Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. La visión desplazada en nuestras alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal Noche Paranormal Desde ahora y hasta las 12 juntos en la POP 101.5 en el ritual de cada noche. Ahora cada noche recontra calurosa. 30 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mucho calor, muchas historias, muchos relatos. Este momento en el que muchos de ustedes eligen el esparcimiento, desconectarse, salir del día, empezar a entrar en esta recta final del día. De hecho, las últimas tres horas de este día, menos de tres horas que le quedan a este día, miércoles 7 de diciembre. Y entonces empezamos a conectarnos con nosotros, con las historias, con lo que nos pasa, con los eventos sobrenaturales, con los momentos inexplicables que nos tocó vivir o que nos toca vivir. Mirá, de hecho estoy seguro que todos los días nos pasa algo paranormal. Este programa, La Noche Paranormal, al principio, cuando lo empezábamos allá hace casi 10 años, todavía no estaba tan metido en la gente el tema. Si bien había referencias al fenómeno sobrenatural, había una distancia entre estos fenómenos y la vida cotidiana. No sé si a vos te pasa lo mismo o si lo recordás igual, pero oír sobre historias paranormales generaba una distancia donde uno sentía esto le pasó a otra persona, esto pasó en otro país, esto no puede ser verdad, esto es fantasioso. Una barrera, un dique, una especie de barrera o de valla invisible que poníamos entre el fenómeno paranormal y nosotros. Capaz que sí había alguien en tu familia que te había contado una historia, sobre todo la gente que vive en el campo, seguro tenía alguna leyenda, algún abuelo, algún tío, alguna tía, pero insisto, eran los menos. Escuchar la palabra paranormal era sinónimo de algo raro. Bueno, eso cambió rotundamente. Hoy, no sólo porque es mucho más habitual escuchar esto de lo sobrenatural, sino que también, de hecho, el significado, lo que la palabra paranormal refiere, tiene que ver con algo que está al costado de la normalidad. Y si entendemos normalidad como eso que viene por norma, que nosotros ponemos, lo paranormal es cotidiano. Seguro viviste algún evento sobrenatural en las últimas horas, esta semana, tal vez hoy mismo. Es más, no tiene que ser un evento grandilocuente, espectacular o cinematográfico. Pero tal vez es algo tan pequeño como esto que te voy a contar ahora. Escucha bien, porque acá queremos ir a los eventos paranormales e inexplicables de todos los días. A lo que tal vez te pasó hoy. A lo que tal vez te pasó la noche de ayer. A lo que tal vez le pasó a un compañero de trabajo, de facultad, de escuela o familiar que te lo contó hace un rato cuando tomabas mate, cuando volviste de laburo o un compañero de trabajo. Ayer a la noche me fui de acá de la radio. ¿Se acuerdan que ayer cerramos el programa Medio en Joda? De hecho lo vamos a empezar a hacer todas las noches para divertirnos un poco. Hice una encuesta en mis redes, en Instagram, en Héctor Locutor. Ok, preguntándote si querías que volviéramos los viernes con fonoterapia, que le demos un poco de descanso en el verano a la noche para normal los viernes. Esto quiere decir que sigamos de lunes a jueves, pero que los viernes quizás hagamos otro formato. Yo tengo ganas de hacer contactos al aire, de mezclar las redes sociales, Instagram, la radio, la gente que está del otro lado, solos, solas, gente que busca algo informal. Bueno, tengo ganas de eso. Todavía no se lo planteé a la radio, pero te lo cuento a vos primero. Y me gustaría también volver a esto del debate de parejas, de historias, de relaciones que tantas satisfacciones nos dio hace unos años con la fonoterapia. Bueno, tengo ganas de que los viernes tenga un poco todo eso, volver a tener música, un DJ. Bueno, descomprimir los viernes para disfrutar a pleno, de lunes a jueves, la noche paranormal. Es una idea. Ayer lo conté al aire, lo hicimos en el último bloque. Llegué a mi casa, una y pico de la mañana. Bueno, me puse, me cambié, me puse en la compu, tenía la tele de fondo. En un momento decidí apagar la tele y quedarme con música en un parlante Bluetooth. Tranqui, hace mucho calor. Bueno, ni te cuento cómo fue la madrugada de ayer. En un momento, dos de la mañana, todavía estaba en el living de mi casa preparándome para ir a dormir. En total silencio, ya había apagado el parlante y todo. Escucho que se enciende el televisor de mi habitación. Empiezo a escuchar una voz y cuando me asomo y veo, me doy cuenta que se había encendido el televisor. No tiene temporizador, no hay chance de que de ninguna manera automática estuviera programado para prenderse. Es una tele relativamente nueva que ni siquiera configure, la uso solo para ver plataformas. Pero se había encendido en un canal, que no voy a decir cuál es. Cuando me acerco, en ese canal había un pastor. Un pastor, evangelista, no sé de qué rama. Pero el pastor decía, casi a los gritos, vieron con ese ímpetu, con esa vehemencia que tienen, que es un medio showman. El diablo está cerca. El diablo está cerca, decía. Díganselo a todos. Lo dijo varias veces. Toda esta secuencia que te cuento medio en cámara lenta, de estar solo en mi casa, se enciende la tele, me acerco para ver qué onda, escucho eso y veo el control remoto, que yo lo tengo en una mesita de luz al lado de la cama. Estaba en el medio de la cama, pero en el medio de la cama, cruzado como en diagonal, en el medio de la cama. Tengo como una manía yo de siempre levantarme y hacer la cama. O sea, no me voy a mi casa sin la cama hecha. O sea, poner la sábana todo prolijo. Estaba todo prolijo y el control remoto cruzado en el medio de la cama. No tuve miedo, les quiero decir, porque estoy como, me siento muy protegido. De hecho, esta semana vamos a volver a hablar con Fabiana Akin, que es Medium, sobre los objetos de protección en nuestra casa. No tuve miedo, pero me quedé como en shock. Dije, bueno, acá hay un mensaje. El diablo está cerca, avísenle a todos. Decía el tipo, tomé el control, apagué la tele, me quedé tranquilo, toqué las medallas que cuelgan de mi cuello, que son un San Benito y una Virgen. De hecho, estamos a horas nada más del Día de la Virgen. Respiré hondo, me asomé al balcón, miré el cielo. Ayer había una luna que no estaba tan potente como la de hoy. Y dije, ok, acá hay un mensaje paranormal. Acá hubo una fuerza que quiso que yo prestara atención a eso. Y lejos de creer o de sentir que ese mensaje paranormal venía del diablo, o sea, mi sentir o pensamiento no fue lineal, no es el diablo hizo esto. No, no, todo lo contrario. Sentí que había una fuerza positiva, llámale Dios a un ángel que yo tengo, lo que sea, que hizo todo eso para que yo te lo contara hoy acá. El diablo está cerca, avísenle a todos. Entiendo que es un mensaje. Y entiendo también, como tantas veces hablamos en la noche paranormal, que este mes es un mes especial. Es el mes de la Navidad. Y no importa que no creas en nada. Simbólicamente, el nacimiento de Cristo es muy pesado. Y sabemos, y hoy se lo voy a preguntar en vivo a Aristida, mística, que va a estar con nosotros, si efectivamente es este uno de los meses donde el mal está trabajando, las fuerzas demoníacas están trabajando mucho más que de costumbre. Entonces cumplo con contártelo, por el mensaje que tiene el evento que viví y por lo que me pasó. Como un hecho paranormal cotidiano. No vi ningún fantasma, no tuve una sensación de helada, no pasó nada más que lo que te conté. Pero que me parece impresionante, me parece sobrenatural. Porque no tiene explicación que se haya prendido la tele y que con todo el remoto estuviera ahí. ¿Bien? Te toca a vos contarnos un evento paranormal que hayas vivido en las últimas horas. Un evento paranormal tal vez cotidiano. Que lo hayas vivido hoy o en algún momento. O que te hayan contado, o del que hayas sido testigo, un evento paranormal para compartir con nosotros hoy. Lo envías, si querés, en un WhatsApp, en un audio, al 11 27 84 1073. Audio de WhatsApp, tomate un par de minutos, 11 27 84 1073. Podés salir en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíalo al mismo número, al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ya te invitamos a mandar tu mensaje. Escrito para que te llamemos, o en un audio para que lo pongamos al aire. 11 27 84 1073. Es ahora el momento, ¿eh? 11 27 84 1073. Si querés salir al aire en vivo, también podés llamarnos al 011 4-535-4204. 4-535-4204. Teléfono directo de la POP 011. 4-535-4204. 4-535-4204. Llama, te llamamos nosotros, te ponemos al aire. Eventos paranormales cotidianos. Eventos paranormales sobrenaturales de todos los días. No te censures. No sientas que es una pavada lo que vas a contar. No sientas que es menor lo que viviste. Te mostré con mi ejemplo que todo es paranormal. En este sentido, si lo podemos observar, despiertos. Te repito el WhatsApp. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Audios también de WhatsApp con tus historias. El directo de la radio. 011 4-535-4204. 4-535-4204. Mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Dale. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Una vez que me seguís, mandame un mensaje privado. Por inbox, relata tu experiencia paranormal cotidiana. Mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. También me interesaría muchísimo que me cuentes qué te pareció esta experiencia que conté. ¿Cómo te sentiste? Siempre me pierdo esta vuelta inmediata porque me olvido de pedirte que lo hagas. Porque entiendo que escuchar el programa tiene que ver con ir disfrutándolo sin hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero hoy me pasó algo particular. Vino a Intrusos. Jessica, que es una ex participante gran hermano. Le dicen Osito. Seguro la conoces. Y lo primero que me dijo fue... Che, los escucho todas las noches en la pop. Me encantó lo que estaban hablando el otro día de no dejar entrar a personas desconocidas a nuestra casa, me dijo. O sea que uno a veces pierde la noción de la cantidad de audiencia que tiene el programa en tiempo real que se prende con estos comentarios. Por eso, hoy sí te invito a vos a que me digas qué te pareció la historia que conté. ¿Te pasó alguna vez algo similar? Si querés, mándamelo en un audio 1127841073 En un rato te voy a invitar, Mona, a que vos cuentes también si tenés algún evento paranormal cotidiano que hayas vivido. ¿Tenés alguno que te haya venido a la mente? Tiene que ver con los pasos que hablábamos la otra vez. Que uno, siempre digo que las casas, los departamentos, uno dice a la noche se apaga tú y se acomoda. Viste que cada cosa se acomoda. Y uno lo nota cotidiano, como dice Héctor, lo nota natural. Pero un día me tomé el trabajo de chequear. Digo, pero, o sea, yo estoy... Porque uno se empieza a plantear si estás bien, digo, mentalmente. O soy yo sola lo que escucho. Pero efectivamente, además de acomodarse las cosas, como la otra vez repasábamos el piso, yo tengo ese parquet también. De que suenen pasos. Entonces uno, la locura de decir, bueno, se están acomodando las cosas. No, serán las cañerías. Como que pones mil cosas cotidianas y te das cuenta que es una situación paranormal. A no asustarse, como dice Héctor, son cosas cotidianas que nos pasan a todos y que no tenemos que desesperar. No, claro, claro, claro. Porque nos pasa todo a diario en las casas, en los cuartos. También, Héctor, cuando uno se va de mudanza o cuando te vas de vacaciones. Que no sabes la percepción que tiene la casa, el hotel, qué es lo que ha pasado y qué vibración tiene la gente que lo dejó antes. ¿No les pasó, por ejemplo, irse de vacaciones a una casa o a una habitación de hotel? En algunas vacaciones sentís que sos bien recibido en ese lugar y en otras sentís que no, que te están expulsando apenas llegaste. Sentís como esa energía fuerte de decir no estoy cómoda acá. Escuchame, te pasan cosas rarísimas. Tipo, entras con la valija, pum, se te rompe una ruedita de la valija. Se te traba, se te... Abrís las cosas y estaba... Y un objeto que habías llevado se te rompió y probás el enchufe y no funciona y prendés la tele y se quema. Pasa todo como para... Todo junto. No tengo que estar acá. Y capaz vos te llevas súper con tu pareja, llegás a ese lugar y las vacaciones las pasás a las... A los insultos. Exacto. Me hace una mala palabra, a los insultos limpios, peleando todo el tiempo. Exacto, porque toda esa mala energía trae roces, discusiones. Se crea un ambiente, un clima que no va. ¿Y sabés quiénes lo ven? Primero los chicos. Los chicos. Vos tenés una hija, pero yo no tengo hijos, pero sí conozco muchos amigos que se han ido de vacaciones con sus hijos. De hecho hay un amigo que se tuvo que volver antes porque me dijo, mira, tienen un nene y una nena, los dos chiquitos, seis años, mellizos. Nos tuvimos que volver. No paraban de pelear y de llorar. No paraban de pelearse a las trompadas. Y se pone caprichoso, sector. No quiero esto, no quiero lo otro, que mi hermana, que lo otro. Dormían en una cabaña, esto en el sur. En la cabaña dormían todos dentro de la misma cabaña, pero los chicos en otra habitación. Se despertaron. Creo que se habían ido 15 días de vacaciones. Al décimo día pegaron la vuelta. De las 10 días, 9 noches, los pibes despertándose a las 3 de la mañana diciendo que había un duende que se asomaba por abajo de la cama y que les arañaba los pies a los chicos. Esto es en el sur, en Caleta Olivia. Y hay mucho en el sur de eso. Esperen, la gente del sur que me corrija, porque no, a ver, en Los Antiguos, en un lugar llamado Los Antiguos, para que... A ver dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado? En Santa Cruz. En Los Antiguos, Santa Cruz. Es una localidad de Lago Buenos Aires, en la región patagónica de Argentina, en la provincia de Santa Cruz. Está a mil kilómetros de Río Gallegos. Bueno, en Los Antiguos, la gente de Los Antiguos que nos está escuchando de la provincia de Santa Cruz te puede decir, mirá, el tema duendes acá es cotidiano. Cotidiano. De verdad, eh. En las cabañas, como dice Héctor. En los paseos. Viste que se hacen muchos paseos por bosques, Héctor. Para conocer por los lagos y demás. Es caótico porque algunos son buenos y otros no. Che, nos colgamos mucho hablando, perdón, pero queríamos hablar con esto. Está María por teléfono. María, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, sí. Buenas noches, María. Hola. ¿Nos bancás un minuto y hablamos bien con vos? ¿Así no te interrumpimos? Bueno, vamos a hacer una tanda y seguimos en vivo. Pero hay mucha gente que está escribiéndonos al WhatsApp 1127841073. 1127841073. Ni te conté que hoy, además de todo esto, hay historia central estreno. En el próximo bloque hacemos un adelanto. Si querés salir al aire en vivo, 4-535-4204. Si querés escribirme en Instagram, Héctor Locutor, ok. Héctor Locutor, ok. Hoy está Aristida también. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la pop. Iván Cano y Maca Ruiz en la producción. La Mona Carvallo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón. Dirigen la radio. ¿Vieron que no dije lo de maneja las silas de la radio? Eso no lo voy a decir acá. Yo soy Héctor Rossi. Una tanda y volvemos. No te vayas. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la pop 101.5. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación, tranquilo. Estás protegido. Escuchás. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En la pop 101.5. Hola Héctor, te quería contar una historia que me pasó. Hace como un mes y medio que estamos en un lugar cuidando la casa para una amiga de mi señora. Yo una noche vine con mi hijo y nos acostamos. Me pareció ver una sombra pegada a la puerta, digamos, de la habitación. Como que tenía un cigarrillo encendido en la boca. Por un momento volví a mirar y me di cuenta que no había nada, que era solamente una sombra, como habrá parecido. Con el tiempo, a esos de los 15 o 20 días, se le invitó a su sobrino que vive en otro lugar de acá. No vive cerca. Se quedó a dormir y nosotros nos fuimos para otro lugar porque esa noche no dormimos acá. Y cuando volvimos al otro día nos contó que había visto una sombra con un cigarro encendido en la puerta de la habitación. A lo cual yo me quedé duro porque me quedé frío, porque yo no le había contado a nadie. Yo no lo quería contar para que no tengan miedo de venir, ya que estamos cuidando esta casa. Bueno, nada, Héctor, esa es la historia. El programa está muy bueno, te escucho siempre. Fernando de Lanús. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Hola, Héctor. Hola, chicos. Buenas noches. Soy Emanuel de José C. Paz. Mi historia pasó hace aproximadamente 6 años, 7 años atrás. Yo estaba de novio con una chica de La Matanza, la localidad de La Matanza. Nos juntamos un tiempo, nos juntamos en la casa de los padres de ella, bueno, de la mamá, porque el padre había fallecido. Y toda la noche era agarrar y estar acostado y sentir una presencia rara y ver cómo la cortina de la puerta de la pieza se elevaba, se separaba de la pared, quedaba suspendida como si una persona la estuviese empujando. Y quedaba horas así. No se movía nada, quedaba firme. Al principio no le di mucha importancia. Con el tiempo le pregunté a la que era mi novia. Me dice, no, es mi papá, me dice que siempre me viene a visitar. Y bueno, un día me levanto tipo 2 o 3 de la madrugada y en la cocina había una escalera que iba a la terraza, iba al techo. Y salgo de la pieza, me voy al comedor a tomar un poco de agua. Me levanté con sed y cuando salgo me encuentro con una persona, una sombra sentada en la escalera, mirándome me dice que es un tranquilo que yo los cuido. Desde ese día me empecé a sentir muy incómodo y bueno, terminé con la chica esta porque después de eso fue todos los días discusiones, peleas y no se pudo sostener la relación. Gracias por sus historias. Está María en vivo. María, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, María, ahora sí te escuchamos. Dale, bueno, esta historia comenzó ahora 20 años más o menos. Mi suegra había alquilado una casa muy grande. Yo soy de Burlingan. Este, bueno, al principio todo muy lindo, una casa muy cómoda, varios dormitorios con terraza hermoso, divino. Este, un domingo después de comer en familia, sobre mesa, bueno, tarde de factura, lo que sea, preparábamos mate, café y debajo de la alacena había como un socalito donde mi suegra guardaba las latas de la yerba, azúcar, café, etc. O sea que había que girar para que eso quede bien firme y no había manera de que se caiga. Mi cuñada y mi hija estaban ahí preparando y cuando fueron a guardar el frasco, el frasco salió volando de frente a todos. A lo cual dijimos, se les resbaló. No, no, decían ellas, algo lo tiró. Bueno, fueron varias situaciones que así al principio, ¿no? Después un sobrino de mi marido escuchaba ruidos en la escalera, mi escalera tipo caracol de madera, muy grande. No, a ver, al principio nadie creía, ¿no? Sentía olor feo o como a flores de cementerio, algo así. El bebé que tenían ellos lloraba, 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 todo el tiempo lloraba. Cuando salían a dar un paseo, se le pasaba, volvía y lloraba y lloraba todo el tiempo. Bueno, cuando son bebecitos, uno piensa enseguida son los gases, malestar de cualquier bebé. Después fueron pasando otras situaciones, muchas, porque tuvieron varios años, y puntualmente a mi suegra se le apareció una persona, que ella vio medio cuerpo nada más, y bueno, le subió la presión, se nos desmayó todo, porque no había nadie en la casa, estaba ella sola. Después, un día, llegué yo, y me senté en la cocina a tomar mate con mi suegra y mi cuñada, y veo que sube un sobrino, mi marido, con el equipo de fútbol, y no me saludó. Y dije, qué raro que no me haya saludado, porque soy de chiquitito que lo conozco. Y le digo, qué le pasó a Gastón, que no me saluda. Me dice, no, Gastón no está, me dice mi cuñada. Y recién entró, lo vi subir la escalera. Me dice, no, no está, pero te digo que sí, y le digo, yo lo vi. Y como yo lo había visto, subí la escalera, subiendo la escalera, iba llamándolo, Gastón, 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 bueno, llegué a la parte de arriba, y de todo, porque era un entrepiso, y después tenía un primer piso, y no, Gastón no estaba. Pero yo lo vi, fue claro. Bueno, después otras situaciones, ya cuando estaba esto más avanzado, porque como que fue avanzando todo esto, ¿no? Al principio como que había cada tanto ruidos, o se aparecía algo, después ya era más power la cosa. A mi cuñada de noche se le abría la puerta y se le cerraba de la habitación, trabó con una mesa de luz, creo que después le puso un toallón arriba de la puerta como para que trabe, y no, se le abría. Después se escucharon pasos que pasaban desde el baño hacia la habitación, pero como que fueron a criatura. Bueno, ya te digo, un montón de situaciones. Entrabas a esa casa y se te erizaba el cuero cabelludo, todo, hasta el cuero cabelludo. O sea que el cuerpo, el cuerpo también hablaba, ¿no? Uno se sentía incómodo. Tal cual, tal cual. Tenían un perrito chiquito que de la nada empezaba a gritar como que si le pegaban y escondía la cola. Y luego que ibas a acariciar y el perro lloraba. Evidentemente algo le pasaba, no era algo normal. Recuerdo para una Semana Santa estaba mi cuñada sola en la casa con el hijo, con este gastón que yo te digo. Y, bueno, yo soy muy creyente, entonces llevé todas las imágenes que tenía en mi casa de vírgenes, bueno, todo eso, y con agua bendita. Y digo, tenélo acá, esto está todo bendecido. Bueno, no sé, la verdad que... Bueno, llegué y estaban ellos dos solos. Y digo, ¿cómo está todo? Me dice, no, anoche pasamos una noche terrible, se escucharon muchos ruidos. Bueno, en fin, lo que se escuchaba siempre, pero estaba muy potenciado esa noche. Bueno, yo llegué y le dejo todo ahí en un mueble que tenían en la cocina. Le dije que llame a un cura, que venga a bendecir la casa, tirar agua bendita, lo sé yo. Pero, bueno, en ese momento que yo estoy ahí charlando con ellos, me dicen, ¿te quedás a comer? No, 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 le digo, me están esperando en casa, le digo. Vine a traerte esto y me voy. Yo estaba un par de cuadras y fui en bicicleta. Este, bueno, me senté y cuando me senté empezó la llave que estaba puesta en la puerta, en la cerradura, se empezó a balancear. Y calor, así, ese día, no había una gota de aire. Se empezó a balancear y el picaporte se mueve. Pero, ¿qué pasa? El picaporte del lado de adentro, sí se podía mover, si no lo agarraba, pero de afuera no, porque son de esos fijos. Ay, no. Ahí sí se me erizó todo el cuerpo, el cuero cabelludo. Me empezó como a temblar la mandíbula. Me asusté muchísimo, me caía una lágrima por la cara. No es que estaba llorando, no sé, algo como que te sentía. Estoy hablando ahora y se me eriza todo el cuerpo. Sí, se te escucha. Se te escucha. Y me perciné y le dije, me voy. Me voy porque me dio mucho miedo. Me dice, esto pasa todo el tiempo y a veces es peor, me decía mi cuñada. Agarré mi bicicleta y me fui hasta mi casa rezando 20.000 padres nuestros. Pero bueno, te digo, hubieron un montón de otras cosas que pasaron y que por ahí yo no estaba, pero el llanto del bebé, me acuerdo, patente, que mi hija, ahora tiene 32 años, en ese momento tenía 12, 13 años, salía con la mamá, con mi sobrina, a sacar al niño a la plaza y se dormía en la plaza que está a la vuelta y volvían. Ponían un pie adentro y empezaban los gritos. Y bueno, con el tiempo ellos se mudaron y después mi hija, esta que te cuento que ahora tiene 32, en ese momento descubrió en unos muebles antiguos que había en la casa, en Botrados, un cajón secreto que había estado como 3, 4 años ahí de que ellos estaban alquilando y nunca nadie lo había visto. Y había muchas cartas de la época de la dictadura, donde supuestamente había desaparecido una nena de 3 años, bueno, después empezamos a preguntar a los vecinos y un vecino nos dijo que sí, que en la época de la dictadura como que en ese sótano torturaban a personas, la verdad que no sé si es cierto, pero que había un sótano enorme, nunca pudimos llegar a piso firme, era una escalera que comenzaba desde la terraza y atravesaba toda la casa, no sé dónde terminaba porque no tenía luz, en ese momento una de mis cuñadas bajó con el novio pero hasta la mitad y no se animaron a seguir bajando, así que no sabemos dónde terminaba ese sótano. La verdad una historia tremenda con un montón de escondimentos, María, gracias por estar con nosotros. Dale, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Gracias. Chau, chau. Chau. Contale a todo el mundo que estamos en vivo de lunes a viernes a la noche en la pop. A partir del 19 de diciembre, este lunes que viene no, el otro, cambiamos el horario, vamos a empezar a las 9 de la noche, ¿ok? Últimas dos semanitas de empezar a las 8 con la previa y desde el 19 de diciembre vamos de 21 a medianoche, de 9 a 12 de la noche, ¿eh? Así que nuevo horario para la noche paranormal desde el 19 de diciembre vamos a las 9 de la noche. Héctor, soy Marisa, actualmente vivo en Mendoza, escucho el programa por YouTube. Quería contarles una historia muy especial para mi familia. No sé si llamarla de fantasmas, yo sentí que fue de ángeles que nos protegen. Soy hija de militares. En ese momento con mi familia estábamos viviendo en Zapala, Neuquén. A mi madre, después de muchos estudios, le detectaron un cáncer de colon y al mismo tiempo le sale el pase a Bariloche. Ya estando instalados en Bariloche, viajo junto a mi mamá al hospital militar. central que está en Buenos Aires. Cuando vivíamos en Zapala, mi mamá trabajaba en el hospital militar de la guarnición. Conocía militares, conocía agentes civiles del ejército. Ya estando en Buenos Aires, comenzaron los estudios médicos. Yo la acompañaba a mi mamá como si fuera su sombra. Apenas llegamos al hospital, nos llamó la atención el tamaño y la cantidad de pisos y servicios que había. Estábamos algo perdidas cuando en un pasillo nos encontramos con una enfermera. Muy amiga de mi mamá, se conocían desde Zapala. Era una chica pelirroja, muy dulce al hablar, con mucha luz. Esas personas que tienen brillo. Bueno, ella guió a mi madre, le dijo dónde tenía que ir y con quién hablar. Hicimos todos los estudios y cuando en algún momento nos sentíamos perdidas o con alguna duda, siempre estaba ella. Al finalizar con todo y ya tener los resultados, la buscamos en el hospital y preguntamos por ella. Lo que nos asombró fue que nadie la conocía. De hecho, yo ya no recuerdo ni su nombre. En ese momento pensamos que al ser tan grande el edificio, podía ser que no supieran quién era. En un ascensor la encontramos. Solo estaba ella. Mamá la abrazó, la tomó de las manos y dijo que la estábamos buscando. Cuando ella la miró y le dijo con mucha seguridad, todo va a salir bien. Tu vida va a estar en riesgo, pero vas a sobrevivir. Luego le dijo, anda al piso nueve. Pedí hablar con tal doctor. Hoy no recuerdo su nombre. Decile tu nombre y él te va a guiar. Nos despedimos, fuimos al noveno piso, todo tal cual ella nos había adelantado. Era como entrar a otro lugar. Mucha luz, ventanales gigantes y al final del pasillo había una puerta doble, todo blanco. En la puerta había un cartel que decía doctor jefe de oncología. Mi mamá golpeó y desde adentro una voz dijo, pase Ana María. Las dos nos asombramos. Entramos, el doctor la revisó, le dio todas las recetas y un talonario de recetas especial que les dijo que las mantuviera siempre con ella. Le anticipó que iba a estar con mucho riesgo pero que su operación sería un milagro y le preguntó qué era lo que ella más deseaba. Mamá lo miró y le pidió que le salvara la vida ya que yo no tenía más familia. El lugar era gigante, lleno de luz. El doctor ni me miró, era como si yo no existiera. Por eso cuando salimos yo le hacía chistes a mi mamá como que era hermosa y sensual, chistes para levantar el autoestima. Ella se quedó pelada, bajó mucho de peso y estuvo en terapia intensiva durante muchas semanas. Estuvo muy cerca de morir. Cuando pasó el tiempo y ella ya con tratamiento ambulatorio quiso ir a saludar al médico y llevarle los estudios y ahí comenzó el mayor de los asombros. En el piso nueve no existían las oficinas que habíamos visto. El doctor era un hombre totalmente diferente al que vimos. Eran oficinas sin ventanas. Y a los días de casualidad nos encontramos con personas de esa pala y nos contaron que la enfermera Pelirroja había muerto al poco tiempo que nosotras nos habíamos ido a vivir a Buenos Aires. Es decir, que era imposible cronológicamente que ella estuviera con nosotras. El médico nunca existió. Todo fue raro. Todo fue un milagro. Les pido disculpas por lo largo de la historia. Gracias por el programa. Los quiero mucho. Hola Héctor, soy Valeria de Capital. Quiero dejarte un aporte. Cuando nací hasta mis cinco años yo vivía en el barrio Intersindical al sur de la ciudad de Salta. Después nos fuimos mudando al centro. Cuestiones que siempre escuché historias que sucedían en dicho barrio. Para contarles alguna, había un periodista que vivía solo y él solía contar que todas las mañanas cuando se levantaba tenía, sin saber quién lo preparaba, el desayuno listo y servido en la mesa. Nunca se supo quién preparaba todo esto. Y otros vecinos contaban todo el tiempo que se les caía la alacena, las tazas, los muebles se abrían solos. En casa nunca ocurrió nada, pero a todos nuestros vecinos les pasó de todo. Con el tiempo se hicieron investigaciones y descubrieron que el barrio fue construido sobre un cementerio indio. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo vivo en la casa de mis suegros hace seis años. Cuando estaba de novia con mi marido, él me cuenta por qué muere la mamá. La mamá muere de una cebada en la cabeza cuando él tenía seis años y habían encontrado tierra tirada adelante en la casa. No le llamó la atención, a los meses la madre muere. Cuando se cumple el año de haber fallecido la mamá, van al cementerio y encuentran flores negras. Empiezan a averiguar con curas, con pastores y todos les decían lo mismo, que era una mujer muy cercana que vivía cerca de casa, que había hecho un trabajo para que mi suegra fallezca. Mi suegro al tiempo se enferma, también de una CV y vive así 23 años. Cuando él está por fallecer, veo que de abajo del sillón, en un sueño, sale como un hombre con dedos largos en las manos y estaba todo quemado. bueno, hace un tiempo atrás entre mi entre sueño veo que esa mano que yo había visto hacía muchos meses atrás como que me quería agarrar y algo me cubre y me decía que me quede tranquila que nada me iba a pasar. Esa es mi historia, les mando un beso grande y los escucho todas las noches. Gracias. 9 con 48 historias que llegan por audio al 11 27 84 1073. Hola Romy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bienvenida. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno. Sí. ¿Te escuchamos? Te cuento. Sí, yo te cuento. Tengo, tenía cuatro añitos y me tenían que operar de un problema renal. Tenía doble uretera en la región izquierda. Yo iba a Jardín de Infantes, todo, bueno, me habían hecho todo el riesgo quirúrgico, me tenía en el hospital de niños, obviamente lloraba todas las noches, no me quería operar, me habían explicado cómo me iba a hacer, me iban a poner una esponjita en la boca, me iban a quedar dormida, me iban a sacar una partecita que estaba además de mi cuerpo y bueno, yo lloraba que no quería saber nada. La noche anterior habíamos hecho una cena en mi casa con toda mi familia porque tipo una, me habían reído todos regalitos y todo eso. Yo me acuesto la noche anterior a dormir y con las luces apagadas y levanto las piernas contra la pared y siento ch-ch-ch. Entonces me doy vuelta y veo a dos personas, uno vestido de túnica blanca con chiva y pelo largo y una mujer vestida de celeste con una túnica, con una cosa blanca en la cabeza. que me decían que no tenía que llorar porque decían que cuando yo llegara al hospital no me iban a operar y yo hablaba mucho de chiquita y yo decía sí, me van a operar porque ya me explicaron y ellos me dijeron no, no te van a operar. Me dicen pero esto tiene que ser un secreto entre nosotros tres porque si no, no se cumple. Bueno, al otro día nos levantamos, nos llegamos con el bolso porque tenía un té de interno hace una semana más o menos y bueno, llegamos al hospital, el doctor presenta la historia clínica, todo, el prequirúrgico, todo para la operación, la orden de internación, entonces la administrativa del hospital le dice no, dice, pero señor, dice, no, acá no hay ninguna operación para esta paciente. Entonces mi papá lo mira y dice, ya va el doctor que la atendía siempre, o sea, porque teníamos operación hoy, dice, tenemos internación a las ocho de la mañana, bla, 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 bla. Bueno, no, dice, no puede ser porque no está anotada. Viene el doctor, dice, hola, ¿cómo están? Sí, entonces el doctor dice, la tengo a internar, la tiene que operar. ¿Quién dijo que la tengo que operar? Sí, la tengo que operar, el doctor me está cargando, le dice. Y no, ahora sí hubo un error. A ver, bueno, miran todos los papeles y dice, no sé por qué le dije que la tenían que operar. No, dice, vamos a hacer un tratamiento durante hasta los seis años de, bueno, una medicación renal, dice, y después, ¿cómo sigue? Bueno, yo no, yo sabía que no me iban a operar. Entonces estoy volviendo a mi casa y no dije nada. A los ocho años, en el colegio, preguntan quién quería hablar sobre mi, yo después me enteré que era Jesús y la Virgen, cuando empecé a crecer, pero no dije nada. A los ocho años, en el colegio, que ya sabían mi historia, de que me tenían que operar y me operaron, me dice, preguntan si alguien quería hablar de algún misterio o de algún milagro. Entonces yo dije que sí, y conté que había visto Jesús y la Virgen y que era un secreto entre los tres, que yo nunca había contado nada. Entonces me dijeron, ¿saben tu mamá y tu papá? No, le digo yo. Entonces, claro, me dijo que estaba loca, le llamaron a mi mamá y mi papá y le dijo, sí, es verdad, pero nunca nos contó nada. La cosa que a mí nunca me operaron, sigo teniendo dos conductos en el mismo riñón y después, cuando se enteró mi abuelo y todo eso, bueno, me llevaron una curandera y me dijeron que, bueno, que los 24 a las 12 abría la boca porque seguramente tendría una cruza en el paladar. Ajá. Y todas las, todos los 24 a las 12 todo el mundo me quería hacer abrir la boca y yo nunca la quise abrir. De chiquita más todavía me volvía loca. Ahora igual me siguen volviendo loca cuando lo cuento, pero yo no abro la boca ni en pedo, me llevo a enterar que tengo una cruza en el paladar y no sé. Dios mío. Porque después de eso empecé a ver otras cosas más después de que me soñó eso. Así que bueno, básicamente es eso lo que me pasó. Qué bárbaro. Che, gracias por estar. Un beso. No, por favor. Gracias a usted por estar. Chau, chau. Hasta luego. Chau, hasta luego. 9 y 52. me hizo recordar a un sueño que tal vez vos tuviste. ¿Soñaste alguna vez con que tenías algo adentro de la boca y te estabas ahogando, asfixiando? Peor aún. ¿Soñaste alguna vez con sacarte pelos de la boca, pelo, mucho pelo? Pero este sueño seguramente alguna vez en la vida lo tuviste. Tiene diferentes significados. Nunca es casualidad cuando soñas eso. Son mensajes que vienen. Escuchen esto. Soñar con sacarse pelos de la boca puede tener un significado lindo, puro y puede tener un significado paranormal. El psicológico que estás tratando de reconciliarte con alguien. Estás peleado o peleada con alguien y vos querés de corazón reconciliarte. Pero también soñar con sacarse pelos de la boca puede tener que ver con un trabajo hecho en tu contra y que de alguna manera se refleja, o sea, tu mente lo sabe, tu alma lo sabe y lo manifiesta en el sueño. Hay algo adentro tuyo que te está molestando y en general esos pelos son de color negro. ¿Te pasó alguna vez? ¿Soñaste algo así? Mándanos audio 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Ya volvemos. La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche. Héctor Rossi en La Pop 101 5 La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Pablo de Podorines. Quería comentarte que en dos oportunidades yendo para el trabajo que estoy yendo para Fátima, la radio se me corrió dos veces el dial, no el dial, la sintonía. Estoy escuchando FM, obviamente, y se me pasa a AM y en dos oportunidades algo muy loco y estoy escuchando la radio de ustedes, ¿no? La noche para el armado. Así que, no sé, algo loco. Hola, Héctor. Hola, equipo. ¿Cómo andan, gente? ¿Todos bien? Bueno, en esta ocasión les voy a contar una historia que me pasó hace poco que tampoco le di mucha importancia en su momento, pero después me quedé pensando. Resulta que acostumbro con mi familia a vacacionar en Costa del Este. Costa del Este queda entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. Y hay una reserva ecológica. No es muy grande, pero, bueno, hay una cantidad de árboles, o sea, es todo agreste y es bastante oscuro. Hay una calle que entra y se comunica con otras calles paralelas y serán como tres cuadras de un camino oscuro. No te ves ni las manos de noche. Y en una de esas caminatas nocturnas con mi hijo yendo para la playa queríamos pasar por ahí a ver cómo era de noche. Así que nos metimos, no teníamos linterna ni nada. Y por allá se escuchan campanadas como campanitas muy claras y no no había casa, nada, en el medio del bosque. O sea, se escuchaban unas risas, pero eran unas risas raras, eran como como una una tonalidad bastante fina y burlona. Y campanitas, campanitas, silbidos, campanitas, las risas, hasta que me agarró miedo al nene mío también y salimos corriendo. Hasta el día de hoy me pregunto qué fue eso, mi nene también se acuerda de eso y quizás alguna, algún oyente esté escuchando esto y tuvo alguna experiencia parecida en ese lugar. Así que bueno, sin más, les mando un gran abrazo, soy Charlie de José Cepas. Diez de la noche y tres minutos. Bueno, se vino un fin de semana Super XL y además estamos ya directamente de cara a las vacaciones. Seguro hay muchos eventos paranormales en lugares turísticos, eventos sobrenaturales que ocurren en la costa, en la costa atlántica, en lugares del litoral, en el norte o sur del país. Contanos si vos nos estás escuchando a través de alguna de las repetidoras de la pop en el interior de la Argentina y querés transmitir tus eventos paranormales o las historias sobrenaturales de tu ciudad, de tu localidad, escribinos al WhatsApp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 El WhatsApp 11 27 84 1 0 73 Este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo inmediatamente terminamos a mi canal de YouTube. Ahí podés escuchar los programas viejos, podés hacer maratón de la noche paranormal, escuchar las historias centrales. Mi canal de YouTube es Héctor Locutor. Te metés ahora en YouTube, Héctor Locutor, suscríbete gratis, Héctor Locutor, apretá el botón de suscripción, en el botón rojo, te suscribís a YouTube y ahí podés hacer maratón de la noche paranormal. Te repito, métete ahora en mi canal de YouTube, Héctor Locutor, vayan a suscribirse gratis. Próximamente voy a hacer otro informe para el noticiero, para América, el canal en el que trabajo. Mañana sale al aire el primer informe que vamos a hablar de la Virgen, pero estoy preparando el segundo y va a tener que ver con historias paranormales en cementerios. Escucha bien. Si a vos te pasó algo paranormal en algún cementerio y querés contarme tu historia en primera persona, pero mano a mano conmigo, charlando conmigo, mandame ahora un mensaje al WhatsApp paranormal, ponelo escrito, así lo vemos con la producción. Escribí algo así como tengo una historia en un cementerio para contarle a Héctor. Bien, para la tele. Tengo una historia en un cementerio para contarle a Héctor en la tele. Escribíme eso ahora, si querés ponerme también tu nombre y hacemos contacto con vos. Escribíme al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Si vos viviste historias paranormales en algún cementerio, mandame ahora un mensaje, hacemos contacto con vos. Maca, atenta a eso, así tenemos ya el segundo informe para la tele. Edgar, estás en vivo en el directo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Te escucho perfectamente. Bienvenido, te escuchamos con la historia. Ah, bueno, esto es sobre un intento de posesión diabólica hacia mi persona y supongo que a familiares con lo que estaba conviviendo también. A ver. Esto sucedió. Cuando tenía 14 años, nos mudamos a una casa de tres ambientes, baños, una pieza enorme, cocina y una escalera a la terraza, yo y mi dos hermanos, mi hermana y mi hermano, diré, y mi madre. Y en las noches, en aquellos tiempos, como estábamos construyendo también en Moreno, entonces no dábamos el gusto de pagar cable y esa clase de cosas. Yo esperaba el canal Telefe a la madrugada para ver las películas, viste que antes pasaban las películas. Sí. Y bueno, entonces yo siempre estaba en la cocina a la madrugada y siempre me sentía observado por los vidrios de la cocina y por la ventanilla que da el pasillo. Entonces, después me hacía el tonto, me hacía que no miraba hacia atrás y iba y me acostaba. Después empecé a tener sueños en los que estaba lúcido, despierto, no podía hablar y sentía, no podía moverme. Entonces, después el estrés se fue complicando porque en el pasillo se escuchaban como si fuera una persona que estuviera corriendo muy fuerte por el pasillo a la noche, yo me desperté, obviamente no prendí la luz para no molestar a mis hermanos y ingresó al baño que justo da el frente y también la puerta a la salida de la calle también. Entonces, cuando salí, o sea, cuando salí al pasillo no había nada, estaba todo oscuro, no había nada y me hice el tonto también porque uno cuando estás asustado se te quita toda la piel, te quita un frío y disimulás que no. Entonces, después me puse a investigar, me puse a investigar y quería contactar con esa entidad e hice una réplica de Ouija y toda la cosa y fue para peor. ¿Qué pasó? Porque una vez estando en la pieza lo veo a mi hermano parado contra la pared, no le doy bola porque digo, por ahí está haciendo algo y cuando llego a la cocina le encuentro a la cocina. Yo le digo, yo te vi en la pieza y me dice, no, me dice. Y después se fue agravando porque mi hermano despertó así todo agitado gritando y diciendo que algo lo estaba abarcando y por lo visto averiguar sobre cosas que en realidad no entendemos porque más allá no está en nuestra comprensión y en ese tiempo yo tenía 14 años y estaba ilusionado que ya sabía. Claro, que ya sabía. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Y la historia? Yo tenía vergüenza de ir a la iglesia. Una, porque mucho no creía pero uno cuando tiene miedo se aferra a lo que le puede llegar a salvar. Entonces le pedí a mi madre que fuera a buscar agua bendita. El párroco le dio de la iglesia del bueno y yo y mirando por internet y buscando información así sobre exposiciones diabólicas y todo porque me di cuenta que estaba en camino a eso porque primero escuchaba los ruidos y o sea primero los ves y luego escuchaba los ruidos y después cuando ya te llegan a tocar ya estás muy cerca de ser poseído o lo que sea porque son entes de energía negativa entonces mientras vos más miedo tenés más poder le das en otras palabras entonces vos los alimentás sin darte cuenta y entonces yo el agua bendita según el protocolo uno tiene que uno tiene que ir a ser picando las paredes y el piso la esquina más recóndita de la casa hacia hacia la entrada de salida de la casa así liberas la casa mi cama daba a la puerta a la salida del pasillo vi una cosa en el techo caminando ahí era como una cosa deforme como si tuviera el brazo doblado una cosa parrón horrible entonces supe que tenía que rociar el techo también y una vez que rocié el techo desapareció todo eso y dejé de investigar totalmente porque te dio miedo no 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 es que uno al investigar según es más susceptible claro claro entonces sobre algo que no comprendemos yo sinceramente no creo que las personas que mueran sigan estando acá yo creo que gracias Edgar por contar tu historia che un abrazo grande gracias gracias 10 de la noche con 12 minutos yo les pido siempre resuman la historia porque a veces hay tanto detalle que no hace al evento paranormal que termina me imagino que mucha gente de lo talo le pasa lo mismo que a mí que es como y qué pasó porque mucho detalle de forma que no es la historia yo sé que te podés poner nervioso cuando salís al aire por eso los respetamos estamos en vivo 10 de la noche con 13 minutos esto ocurrió en la ciudad de Corrientes donde hay un colegio de nombre Juan Pujol desde hace mucho tiempo los vigilantes del lugar reportan la extraña aparición de una mujer muy bonita que vaga por los pasillos de la noche su rostro posee una expresión melancólica y triste siempre tiene un camisón blanco que la cubre hasta los tobillos el nombre de la dama de la vela se le da porque siempre sostiene una pequeña vela encendida que muestra su macabra silueta en la oscuridad hay quienes piensan que esa luz es proveniente del más allá se dice que está pagando sus culpas cometidas en vida una larga penitencia que no la deja marcharse de este mundo siendo la infelicidad de su vida terrenal lo que la condenó al quedarse acá la leyenda dice que era una bella mujer la menor de sus hermanos todos varones al ser la única mujer de la familia todos la cuidaban cierto día conoció a un guapo militar y pese a la prohibición de su familia ella lo veía escondidas el militar se enamoró en secreto el militar le prometió matrimonio una vez que volviera de sus obligaciones con la nación y ella le creyó pasaron una noche juntos y después él se fue pasaron meses y el militar se olvidó de su promesa casándose con otra mujer de mayor fortuna al enterarse la joven sintió su corazón partirse más cuando notó que estaba embarazada de ese hombre ella también era de la alta sociedad para la costumbre de la época ser madre soltera era motivo de vergüenza y humillación para toda la familia siendo algo inaceptable para las señoritas de alcurnia sus hermanos en castigo la encerraron en una habitación secreta para ocultarla de sus amistades así nadie notaba su embarazo le daban de comer una vez al día no la dejaban ver la luz del sol solo tenía para iluminar y calentarse tres velas semanales que le pasaban por una pequeña apertura pese a eso la ilusión de ser madre la mantenía con vida al ver su panza crecer y sentir moverse a su hijo se llenaba de esperanza al nacer su hijo su madre y hermanos lo desaparecieron no se sabe que fue de él la joven presa del dolor y la tristeza de no conocer a su hijo entró en una profunda depresión cuentan que su apariencia se deterioró a tal punto que a su corta edad parecía una anciana dejó de comer y de salir hasta que finalmente murió el colegio donde hoy aparece anteriormente fue su hogar que fue derribado para la nueva construcción ella siempre se presenta caminando por el lugar sosteniendo una vela y se cree que solo podrá ser liberada cuando alguien se acerque para apagar la luz de esa vela todavía nadie lo hizo por miedo esta historia es real hola Héctor te cuento una noche estaba con mi marido en ese tiempo de novio nos juntamos y fuimos a alquilar una noche se vino una tormenta terrible estábamos cenando se corta la luz nos paramos los dos no veíamos nada todo era chiquito desde la cocina se veía la habitación cuando nos paramos la luz de un relámpago tremendo alumbró la habitación y en ese instante de luz vimos como la cola de una novia que atravesaba la pared yo lo agarré fuerte de la mano y le dije ¿viste eso? ¿vos lo viste o estoy loca? él me dijo lo vi pero no quise decirte nada para que no te asustes abrazo Jessy de Verazategui Héctor ¿cómo te va? buenas noches mi nombre es Fernando te escucho siempre Héctor esto me pasó en el 2008 yo trabajaba para una empresa de seguridad en la zona de Puerto Madero en un edificio donde había cuatro entradas una por cada por cada cuadra digamos era toda una manzana y el edificio tenía dos entradas dos garages una por una cuadra y la otra por el otro por la zona de Juana Manso en cada entrada de garage los que vigilaban las entradas eran bomberos 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 voluntarios de ahí de la capital federal entonces a uno de los bomberos empieza fue un compañero mío ¿no? empieza a ver que había un hombre grande un abuelo caminando en el subsuelo lo veía por la cámara estaba con un traje negro de corbata y como ellos sabían que siempre lo portré alguno andaba por abajo dando vueltas en el garage no lo llamó mucho la atención bueno lo siguió viendo al hombre y hasta que después no sé se distrajo se puso a hacer algo ahí en la garita en la garita de seguridad en la entrada del garage habrán pasado dos minutos un minuto dos minutos lo empieza a ver que por la cámara no está cuando gira la cabeza porque veo que algo estaba parado en la puerta así mira para el costado ¿no? y lo ve al viejo parado en la puerta de la garita no llegó ni a pasar un minuto o dos y el hombre estaba parado en la puerta de la garita y a mi compañero le agarró un síncope casi se muere tuvieron que llevarlo vino una ambulancia y se lo llevaron nosotros pensamos que se había muerto ¿no? que le había agarrado un infarto bueno con el tiempo él nos contó la historia qué fue lo que pasó por qué fue que a él le agarró eso y no quiso volver más a trabajar así que bueno esa es mi historia esta historia es real el programa Héctor te escucho siempre muy bueno bueno ojalá que le guste esta historia es una historia real que pasó en un minuto vamos a hacer un duplex con historias del más allá el programa de Carmen Peña en México que está en vivo ahora mismo pero antes de eso hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de mi balada con el diablo y la muerte en primera persona persona me llamo jorge soy del oeste de la provincia de buenos aires estas cosas espelunantes que voy a contarles me vienen pasando desde que cumplí siete años antes de eso era un niño como cualquier otro la hermana de mi madre vivía con nosotros justamente me acuerdo la noche cuando cumplí los siete ella entró a saludarme me dio un beso en la frente y me dejó un regalo al lado de la cama yo me hice el dormido y después abrí el regalo era un camioncito no pude volver a dormir me quedé mirando la pared allí donde la luz exterior generaba una sombra cuadrada por la ventana la sombra estaba estática pero al rato vi otra forma moverse allí el cuerpo y las patas lo dejaban en evidencia era una araña enorme pegué un grito vinieron mi tía mi madre y mi padre les dije lo que vi buscaron por todos lados nada hallaron eso se repetía constantemente y se iba a poner peor cada noche yo veía arañas que luego terminaban desapareciendo una de las tantas noches después de que hice entrar a todos por mis gritos escuché hablar a mi madre y su hermana mi tía les decía que lo mismo le había pasado a uno de los hermanos de mi bisabuela mi madre le dijo que se negaba rotundamente a que yo siguiera ese camino después de todo eso pusieron cortinas gruesas en mi cuarto para que no entrara la luz pero fue todo en vano una noche me desperté por un ruido prendí la luz del velador frente a mi cama estaba Eugenio el carnicero colgaba de una soga estaba blanco tenía una expresión de muerte la boca abierta los ojos en blanco y un montón de arañas pequeñitas le caminaban por la cara no solo grité me estremecí temblé vinieron corriendo todos me abrazaron hasta que me tomaron la presión y la fiebre por supuesto que ellos no vieron nada tal era mi conmoción que no pude decirles que vi en ese momento pero horas más tarde me enteré que habían encontrado colgado en su casa a Eugenio el carnicero del barrio con el tiempo me quise ir acostumbrando a estas cosas pero el problema fue que las visiones fueron escalando la primera vez que vi algo más que bichos o insectos yo tenía 15 años me desperté y vi a esta persona de pelo canoso hasta la nuca tenía un saco marrón se dio la vuelta vi que tenía ojos oscuros y arrancaba pétalos de una flor roja con la mano la imagen se fue difuminando hasta desaparecer al mediodía mi madre me dijo que llamase a mi tía para comer ella tenía la costumbre de ir a podar sus flores en el patio a cualquier hora la encontré sentada sosteniendo una flor en la mano era una de color rojo para, 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 para solo un adelanto para, para, para que en un segundo que recién son las 10 22 es mío mío un poco qué personaje era la bondad esto la bondad mío con eso adelanto amigo adelante en un ratito la historia completa mi balada con el diablo y la muerte creo que ya todos sabemos de memoria cuál va a ser la canción que va a sonar van que en un minuto estamos en vivo 10 y 22 a la vuelta entramos en duplex con historias del más allá en vivo en México no se vayan por favor si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop hola buenas noches como están mi nombre es carla soy de luján y ves quiero contar mi historia paranormal estando en la estando en la casa de mi de mi difunto suegra que vive en corrientes en empedrado al pollo me pasó de estar durmiendo la durmiendo la siesta y despertarme y ver a alguien pasando por la puerta de de en ese momento de la casa de mi suero me pasó tres veces lo vi tres veces pensé que era mi suero me levanté las dos veces me levanté la tercera vez me pasó que este espíritu bueno después de dos veces que me pasó que llamé que pensando que era él mi suero no era mi esposo tampoco era así que me me vuelvo a acostar intentando dormir otra vez y en la tercera vez lo veo a a este espíritu parado en la puerta de en una de las puertas de de la casa de mi suero allá en corrientes se por lo general se utiliza tener dos puertas una en frente de la otra para que entre correntados de aire así que nada cuando se siente se queda parado a la puerta encima era un espíritu oscuro así que no fuera muy agradable de ver así que me levanté y me quedé levantada sentada en una silla hablé con mi esposo y le pregunté y me dijo que era un hombre que vivía anteriormente en ese campo se murió trabajando y bueno yo supongo que que él se fue pero no su alma o sea él se quedó trabajando acá porque él estaba cargando una carretilla así que supongo que él nunca se fue bueno muchas gracias me encantó su programa de radio es la primera vez que lo escucho mi esposo me hizo escucharlo así que nada muchísimas gracias buenas noches gracias buenas noches a vos 10 y 31 soy Ezequiel estoy detenido en la unidad 24 de Varela los escucho hace varios años quería contarles mi historia paranormal no soy muy bueno para relatar historias espero que se entienda en el año 2015 me encontraba detenido en la comisaría quinta de Fiorito una noche se cortó la luz y a uno de mis compañeros se le ocurrió jugar al juego de la copa accedimos algunos tomándolo como un chiste éramos tres y obligamos a un cuarto a jugar porque supuestamente tenía que ser un número par empezamos a jugar la copa se movía no me acuerdo exactamente lo que decía pero nos daba a entender que estábamos interrumpiendo su paz ese chico que estaba jugando obligado salió del círculo corriendo diciendo yo no juego más no juego más estábamos jugando en el comedor nos metimos en la celda a comentar lo loco de lo sucedido todo con la luz cortada a los pocos minutos se escuchó un baldazo de agua en el baño y viendo que todos los presos estábamos ahí nos empezamos a asustar vimos a uno de los presos transpirando temblaba de frío todo en pleno verano tipo dos o tres de la madrugada ese mismo preso de la nada apareció en la puerta de nuestra celda flotando en el aire con los ojos blancos la boca retorcida agarró una biblia pequeña doblando la la tiró en medio de nosotros y luego se desmayó comenzamos a gritar como locos y a pedirle a la policía que nos cambie de celda esta historia es real hola chicos soy Rocío de Ullingham los escucho desde Chile aguante el programa fui a la escuela M número 2 de Ullingham conocida como la 10 yo tenía 13 años en ese momento en el colegio cumplía 150 pasaba todo por ahí sobre el salón había un ventanal gigante yo no me podía sentar al lado de la ventana porque me dolía la cabeza me sentía incómoda había una energía súper rara cinco años después conozco un pibe del barrio nos hicimos amigos conversando sobre el colegio me cuenta que también había ido a la 10 un par de años y el punto era el salón del ventanal ¿por qué? porque ahí habían jugado al juego de la copa unos compañeros y toda esa energía horrible y negativa había quedado en ese ventanal un abrazo grande Héctor Mona y equipo está Oscar en vivo ¿cómo te va Oscar? ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches gracias por esperarnos queremos escucharte este bueno hace un tiempo que escucho la radio está muy buena es la primera vez que llamo y hablando de duendes les quería comentar algo que me pasó que es muy muy loco mirá que no soy mucho de creer ¿no? pero bueno te comento cómo empezó la historia mi señora a una vuelta se encuentra en la calle un duende con el sombrero la cara simpática todo muy lindo bueno lo lleva para casa qué lindo qué lindo bueno lo puso ahí después los chicos este a modo de chiste o no sé qué le daban caramelos le decía bueno si me ayudas esto qué sé yo te doy caramelos y le ponían caramelos qué sé yo un día mi hijo luego varón viaja entonces nos trae una sorpresita ya un recuerdito entonces mi señora le pidió otro duende porque ella quería juntar un par de duendes bueno ahí empezó todo ustedes aparecían las cosas del lugar a veces buscaba las cosas y no las encontraba después aparecían en lugares absurdos a mis hijas les pasó que por ahí como que se les soplaba la sábana cosas así que o por ahí estaba laburando y veía como que algo pasaba viste y me quedaba como diciendo algo pasó estoy seguro que algo pasó algo como que algo pasó rápido ¿no? por al lado mío bueno hasta que un día estaba viendo tele ella porque ella nos gozaba no te das una idea un día estaba viendo la tele y veo una sombra como de una cabeza con orejas así como si fuese un duende pero ve la sombra como que ella sentía que alguien la miraba y cuando mira así medio de reojo llega a ver una sombra como de un duende y cuando mira bien esa sombra desaparece entonces ahí le agarró julepe volaron los duendes a la miércoles imagínate bueno pasa que un día estaba metido en el sillón a ver tele me quedo dormido y se me pierde un diente postizo que tengo el único postizo que tengo se me salió se me perdió me despierto porque entraba a trabajar de noche este y el diente y el diente y el diente y la hora que me apuraba que yo tenía que salir para irme a trabajo bueno fue imposible imposible poder encontrar el bendito diente bueno yo estaba en cuero en short me saco la ropa me meto a bañar me cambio me pongo otra ropa este y bueno y me voy al trabajo este y justo estaba escuchando la radio y escuchaba que una chica hablaba de los duendes y decía que ella le pedía a los duendes cuando se le perdía algo y yo viste mientras escuchaba la radio digo a ver si estos duendes de mierda existen y me ayudan a encontrar el bendito diente viste claro pero yo pensando en mañana o sea en el día después porque teóricamente el diente lo perdí en mi casa bueno incluso llamo a mi coordinador que es un chico que tenemos la misma antigüedad en el trabajo y todo y loco yo al trabajo no voy sin el diente me da un calor bárbaro dale o sea bola me dice no me colgues la noche me dice que estás con otro compañero este quien te va a ver va voy entonces cuando llego al trabajo que estoy con mi otro compañero somos dos a la noche y vamos rotando ¿no? entonces medio me reía así entre dientes trataba de no de que no me vea bueno entonces saco para tomar unos mates antes de arrancar a trabajar que se yo que se cuento me siento y siento que en el pantalón o sea en la cintura del pantalón arriba de la braguita sentía como que algo me molestaba digo ¿qué carajo es esto? hago así meto el diente que no podía haber llegado ahí de ninguna manera no podía haber llegado de ninguna manera bajo ningún punto de vista porque imaginate estaba durmiendo en un sofá con otro en sol y en cuero después me duché o sea que si se me hubiese pegado en alguna parte del cuerpo o algo hubiese caído en la ducha cuando se higieniza se higieniza todo bueno era imposible era de manera este era imposible y vos pensás digamos más allá de que no creías en nada pero que le hablaste a los duendes que te volvieran que aparecieron ese diente crees que tiene algún fenómeno sobrenatural o sea empezás a creer después de esto y mirá este qué sé yo si creer pero claro es como dicen no sé si crees pero que las hay las hay creo que sí creo que realmente algo existe porque algo hay claro imaginate que yo escuchando la radio y esta chica que ella como que decía que estaba acostumbrada a los duendes a que a a los movimientos y que ella incluso le perdía cuando se le perdía la llave se le perdía yo digo a ver si existen estas porquerías que me ayuden a encontrar el diente pero la tiré en voz alta mientras escuchaba la radio y encima iba manejando y solo en el auto yendo de 6 al laburo viste la tiré por 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 un comentario que uno tira no y mágicamente el diente esa noche apareció la verdad que es algo que es creerlo reventar seguro seguro Oscar querido un abrazo grande dale Héctor gracias por el espacio y muy linda la radio gracias por estar ahí 11 menos 20 de la noche en la Argentina resulta dice la historia que mi amiga un día se llevó de mi casa una manta que era de mi hija cuando ella era bebé ella al llegar a su casa me llama y me dice que se la llevó porque le gustaba y yo se la ponía a mi perrita porque siempre la cuidaba entonces me enojé le dije que me la devolviera pasó el tiempo y nada una noche sueño a mi madre ella fallecida que venía y me ayudaba a robar la manta y traerla a mi casa lo que yo le comento a mi amiga que me la devuelva porque soñé eso pasaron unos días y mi amiga suele a mi mamá también diciéndole que ella se robó la manta que la devolviera porque para mí era importante y la verdad que sí es importante porque mi hija amaba esa manta y cuando mi madre estaba muy mal mi nena no podía entrar a verla y le mandó la manta para que la cuidara ayer vino mi amiga me la devolvió y hablaba en voz alta pidiéndole disculpas a mi madre por haberse llevado la manta sin permiso mi mamá se nos apareció a las dos en sueños reclamando la manta hola Héctor soy Joel de Quilvez quería contarte que hace seis meses fui papá unos días estaba dándole la mamadera a mi bebé eran nueve y cuarenta cuando estaba preparado en la cama veo que me hace una mueca una sonrisa digo lo que estoy viendo es lo más hermoso del mundo pero de repente dejó de hacerlo hizo un movimiento extraño una cara extraña que me dio a maldad es como impresionante que les cuente esto pero amando a mi bebé y viendo las dos caras tal vez de la vida quisiera compartirlo con ustedes y que me digan que les parece para mi igual es un angelito gracias por todo lo que dan y leen todas las noches si vos querés salir al aire en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 audio de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 relata tu historia tomate un par de minutos contanos tu experiencia paranormal y envíala al 11 27 84 1073 en vivo por teléfono en vivo por teléfono en vivo por teléfono 011 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche héctor rossi 11 15 11 25 Héctor, te quería pedir, si se puede llegar a repetir una de las historias centrales, una historia que contaste hace años atrás cuando hacía los viernes especial, paranormal, que hacía de 10 a 12 horas todos los viernes, que lo escuchaba, la historia de Hello Kitty. Esa historia me quedó muy grabada, lo recuerdo y es una historia muy buena para recordar. Sí, es una de 2014, una de las primeras que grabé, porque de hecho al principio las historias no las grababa, las contaba en vivo, después me empezaron a decir, no, grabá las Héctor que estén para que la gente las pueda escuchar de nuevo y ahí tengo varias, así que las voy a buscar para ir al archivo y con historias retro, con mucho gusto querido, las ponemos al aire. 10 con 46, voy a subir una foto ahora antes de saludar a Carmen, la foto que nos sacamos con Maki, con la mona, acá estamos, acá estamos en la pop, un segundo, acá estamos en la pop, haciendo la noche paranormal, la noche paranormal. Qué rápido escribís, Héctor. Con soy la mona, correcto, ok. Y soy la mona, arroba soy la mona, ok. Y arroba Maki Ruiz. Y también está Iván Cano. Espera, y, eh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Por favor, reportate. Ah, 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 ah. Por favor, reportate y contanos desde donde nos. ¿Viste cuando te clavo con esa película? Segundo, ya sigue el programa. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Para maior con el conctuto. Por Dios y por la Virgen. Sí. Paran, 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 paranar páranamo. Hago ese paranormal. Para porque necesito que se reporten ahora en vivo A ver, lo voy a publicar En este momento Sí, aceptar Metete en mi Instagram, en ArrobaHectorLocutorOK, ArrobaHectorLocutorOK Dale ahora en vivo, ArrobaHectorLocutorOK Ahí está la foto A ver quiénes nos están escuchando ahora en vivo y en directo A las 22.47 en la Argentina Reportate en vivo Instagram, dale, empezá a seguirme ArrobaHectorLocutorOK, tengo la tilde azul ArrobaHectorLocutorOK Soy yo el original, contanos desde dónde nos escuchás Hola, buenas tardes, noches Los estamos escuchando desde Mercedes, Orián, Uruguay Saludos, Andrea y Fiorella Héctor Mona, buenas noches, genial el programa Como siempre, saludos, soy Beto Robles de Merlo ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK, voy a fijar la foto En mi perfil, fijada la foto Reportate en vivo, hola chicos, buenas noches Me encanta el programa, creo en lo paranormal Ya que desde chica, tuve muchos eventos Héctor, buenas noches, siempre fiel a la noche paranormal Soy Gonzalo de Quilmes Saludos a mis compañeros carneros del lavadero Dice, pasamos todas las noches por la radio En una camioneta blanca y saludamos Lo que me reía ayer con el pase que hicieron Héctor y la mujer derretida no tienen nombre Quiero saber el final, dice Mauro de Palermo Hoy cuento el final, los últimos minutos del programa Y perdíme hasta las 12, Héctor Aguante el lafe, dice Tommy ArrobaHectorLocutorOK Reportate en mi Instagram, hola Héctor ¿Cómo andan? Acá estamos escuchándolos Quiero saber si ya cenaste Quiero saber con quién estás escuchando la radio Si estás laburando, si sos seguridad Si estás en tu casa, en el living, en el dormitorio Si estás caminando, saliste a trotar Si estás en la pileta con este calor ¿En qué provincia? ¿En qué lugar? ¿Acá en Buenos Aires? 28 grados, 4 la temperatura ¿Y vos? ¿En el lugar en el que estás? ¿Qué temperatura tenés? Contame todo en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Se suma también Claudio Oliendo Claudio en la boca presente Papel con papel dice saludos Los escucho desde Brinkman, provincia de Córdoba Soy Iván Palacios Joan y Loco, hola chicos Acá presenten Sacarlos Salta Aguante la noche paranormal Aguante Reportándome morón Hola Héctor y la mona Los sigo como todas las noches ArrobaHectorLocutorOK A ver quién se copa reportándose en vivo En mi cuenta de Instagram En ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Metete en mi Instagram Dale un like a la foto Dale, esta noche no se duerme Con el calor que hace menos ArrobaHectorLocutorOK ¿Quién está presente? Hola, gracias ArrobaHectorLocutorOK Maru dice Somos María Elena y Marcos Estamos escuchando a través de la app Porque estamos yendo a Mar del Bien Ah, mucha gente en la ruta Costas Muchos que están empezando el fin de semana XL ahora Varios días feriados, Héctor Para dónde te estás yendo Contanos todo en ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Me reporto Soy Alexis, fiel Escuchando la radio como todas las noches de guardia La radio muy copada Maru dice Acá también presente Nahuel Genio Ni tu sengor Recorrida Escucho todas las noches Andy Saludos desde Ciudad Evita Toda la familia te escucha Rearte Mariano Volviendo de Paraná, Buenos Aires Ramiro Volviendo del laburo Excelente la radio Chicos, abrazo Roberto Puca Desde Longchamps Claudio también en la boca ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Dale guacho Faltan 10 minutos para las 11 de la noche ¿En dónde estás escuchando la radio? Ahora Reportate en vivo Desde San Martín Saludos Héctor Jorgelina dice Acá en San Fernando Mel dice Acá estoy en Morón con mis gatitos Dicen Reportándome en Tigre Escuchando desde la chata Tengo muchas historias que me han pasado Bueno, contalas ArrobaHectorLocutorOK Me reporto Alexis Fiel Como todas las noches Héctor Si quieren contar sus historias Escríbanme por privado en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK O mandame tu teléfono por privado de Instagram Que te llamamos nosotros O escribinos al WhatsApp Paranormal O mandá tu audio al 11 27841073 Si vos Viviste una historia paranormal en un cementerio Y te animás a hablar conmigo en vivo Pero cara a cara Mándame un mensaje al WhatsApp Paranormal Héctor Tengo una historia de cementerios para la tele Te voy a entrevistar para la tele 11 27 841073 Si vos Tenés una historia paranormal Que te ocurrió en un cementerio Mándame ahora un mensaje al 11 27 841073 Contame Héctor Quiero contarte la historia para la tele de un cementerio Dejanos tu nombre Tu teléfono Te llamamos ahora En México Está ella Locutora Actriz de doblaje Conductora de historias Del más allá Es ya una voz característica Del terror en México Y es Carmen Peña En vivo con nosotros Hola Carmen Buenas noches Hola 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 Desde México Qué gusto Estar con ustedes Para nosotros también Te quiero decir algo Fue extremadamente paranormal lo que nos pasó Porque no pudimos hacer el enlace por facebook Carmen Yo lo sé Mi amigo Ya sabes Ya sabes Que siempre tenemos este tipo de problemas Ya sabes Que nos fallan los cables Pero porque yo digo que un ente del más allá Los jala Y nos desconecta Sí Vos sabés que sí Bueno Y hablando en tu propia experiencia personal barra profesional ¿Cuántos años hace que conduces Que conducís tu programa historias del más allá? En nada más cinco años mi querido Héctor Bueno nada más y nada menos Porque es bastante Cinco años con historias del más allá En estos cinco años Viviste un evento extraño vos Tal vez con una historia que te han contado Con un evento que te ocurrió Posterior al programa Hay una historia Mi querido Héctor Que yo siempre comento Cuando me han dicho esto Oye aquí pasa algo sobrenatural Yo mentiría Si te digo ¿Sabes qué? Me han pasado a diario Me pasan cosas sobrenaturales No, no En realidad no Obviamente creo en que hay estos sucesos Obviamente soy consciente De que todo esto existe Pero mi querido amigo La verdad es que Solo hay uno Y un extraño que me ha sucedido Y es Una noche Estando al aire Como tú Que transmiten Ustedes Que transmiten Su programa De la noche paranormal Yo hago historias del más allá En vivo De diez a doce de la noche Hora centro de México Entonces Más o menos Ahora Argentina Voy saliendo a las tres de la mañana Del programa En ese momento Uno dice Bueno Obviamente escuchaste Seis Siete historias Siete relatos Súper De verdad Terroríficos Pero lo aprendí de mi querido Rubén García Castillo Quien obviamente fue por mucho tiempo El mero mero de este programa Y que me decía Mira Carmen Tú tienes que dejar estas historias Yo las apunto en una libreta Dice Cuando tú cierras la libreta Tienes que dejar estas historias aquí En la cabina ¿Por qué? Porque no te las puedes llevar a tu casa No puedes llevarte un relato Que te va a despertar a las tres de la mañana A las cinco Y te va a hacer sudar frío Porque vas a estar recordando Lo que te dijeron Sobre una confesión demoníaca Sobre la aparición de la Llorona Sobre un monje El espíritu de un monje Entonces Yo aprendí mucho eso Pero obviamente hay veces en que Inconscientemente lastimes en la cabeza Claro En una ocasión Mi querido Héctor Yo llegué a la casa de todos ustedes Como decimos en México Mi casa es tu casa Así que A mi casa aquí en México Llegué Y yo tengo un gato negro Llamado Merlín Y entonces Merlín estaba muy atento Esperándome y todo Cuando subo a mi habitación Pero antes Había una historia que me contaron Esa misma noche Al final En donde decía Fíjate Carmen Que yo varias veces Que entraba a mi cuarto Corriendo a mi habitación Abría la puerta Y a veces No prendía la luz Porque decía Ah, pues solo no sé Voy a tomar Una cosa que ya sé dónde está Y no necesitaba Prender la luz Dice Pero yo cuando salía De ese cuarto Sentía Presencias Sentía claramente Que alguien estaba ahí Entonces decía Lo más terrorífico Era cuando yo Me atrevía A prender la luz Porque muchas veces En ese cambio Ya sabes Entre la oscuridad Y la luz Que tus ojos Como que se deslumbran Yo veía claramente A una sombra En el fondo De mi habitación Ay Dios mío Claro Cuando ya se prendía Bien la luz Ya no había nada Pero yo Sentía Además Que ahí había alguien Aun cuando entraba Con la luz apagada Yo sentía Que alguien me observaba Entonces Yo decía Como de Ay Dios mío Que intenso Espero que ahorita Llegando a casa No haya nadie En mi habitación Claro, claro Cuando trate De prender la luz Pero bueno De verdad No estaba sugestionado O sea No, no Llegué aquí de hoy Y voy a prender la luz Y va para alguien No, no, no Para nada Como salgo en televisión Entonces Estaba muy maquillada Y mi rutina Es llegar Y desmaquillarme En ese tiempo Me tardo un poco En lo que Pues me siento Toda la pintura De la cara Y demás Bueno En ese momento Mi puerta Pues yo siempre La cierro Para ya no hacer ruido A los que están afuera Durmiendo Y yo me acuerdo Que la cerré O sea Estoy segura Que la cerré Pero bueno El gato Siempre me va siguiendo Y entonces Estaba en mi cama Yo estoy en mi tocador Veo al gato Y de frente Veo a la puerta El gato Siempre se echa Siempre llega Y a dormirse Bueno En esta ocasión Merlin Estaba atentísimo A la puerta Pero ya sabes Que hasta paran Las orejitas Y estaba así como ¿Quién va a entrar? ¿Quién viene? ¿Sabes? Y yo Eso me dio tanto pavor Que yo lo único que hice Fue como moverlo Y le dije Merlin Cálmate ¿Qué estás viendo? Pero Merlin No me pelaba Como decimos en México No me hacía caso Él estaba fijamente Viendo a la puerta Así como De verdad Esos niños Están a la expectativa Y entonces Yo solo decía Dios mío ¿Quién es? O sea ¿Quién está afuera? No sé Hasta pensando Sabes en que alguien Se habría metido Porque a los de la casa Pues Merlin ya sabe Los huele No está la expectativa De que van a entrar Y de repente El gato está Viendo hacia la puerta Así perdidamente Y yo Entre la puerta Y entre Merlin Yo decía Ya por favor Y pasaba de moverlo Así como Ya 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 Me estás espantando Ya Vete Ya Cálmate Pero el gato Por más que yo lo moviera El gato No dejaba de ver la puerta Ay mi amigo Cuando de repente La puerta estaba cerrada Y de repente Se abre la puerta O sea Se abre la puerta ¿Se escuchó tu gato ahora? ¿Puede ser? No 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 ¿Se escuchó un maudo? Un miau de fondo Se escuchó No me digan eso No, no Me están espantando Me están espantando Te lo juro que se escuchó un gato Au de fondo Y no fue un efecto No Les prometo Yo estoy en la cabina De mi quince Para vos estás en el estudio de radio En la cabina de radio O sea No está Sí, estoy en la cabina de radio Imposible que haya un gato ahí No No, no Se puede cortar No se permite Para que le voy a preguntar A nuestra operadora, Mauro ¿Podemos pedir cortar esta parte De la transmisión Para escuchar de nuevo después? Porque de verdad O estoy sugestionado No, yo lo escuché también O estoy sugestionado O se escuchó un maullido De un gato Justo cuando mencionabas Esa parte Bueno Carmen Te digo De verdad lo que te cuento Me puso la piel de gallina O se me enchinó Se me enchinó la piel Es la frase Se me enchinó el cuero El cuero También, Héctor Se me enchinó el cuero Ay, Dios mío Me está dando mucha miedo, amigo Bueno, vos sabés cómo es esto Y entonces, ¿qué era lo que ocurría en tu hogar? En tu casa Ay, no, 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 no Es que aparte estamos En la parte medular En el clímax De esta historia Porque Yo volteo Pero te juro Nunca me había asustado Tanto en la vida Como en esa ocasión Entre no sabiendo Si era una persona Que se había metido Que yo no hubiera cerrado Bien la puerta Y se había metido A la casa O qué era Pero de repente Yo estoy en el tocador Y la puerta Se empieza a abrir así Súper lento Súper lento Mi corazón estaba Todo lo que daba Y Merlin no dejaba De ponerse, ¿sabes? Como al ataque Como cuando está A punto de cazar Un ratón O algo así Y Merlin cada vez Se ponía más nervioso Cada vez yo estaba Solo viendo la puerta Y yo En ese momento Cuando veo que la puerta Se abre Pero súper despacito Dije A ver Esto no es un ser humano O sea Si quisiera entrar Hubiera entrado de golpe Y ya está, ¿no? Pero esto Era como si alguien Desde afuera Lo hubiera empujado Así un poquito Y la puerta Se iba abriendo Poco a poco Poco a poco Y entonces Cuando Pudo asomarme Es que no había Absolutamente Nadie Afuera de la puerta O sea Todo estaba oscuro Ahí Mi familia Está durmiendo Nadie está despertado Ahora más que yo Toda la casa Estaba oscura Solo mi habitación Tenía luz En ese momento Cuando yo veo Que la puerta Se está abriendo Poco a poquito Y que Merlin además Está tomando Una actitud Muy rara Es cuando Dije Dios mío Bien a mi mente ¿Recuerdas? La historia De esta persona Que me dice Es que en mi habitación Siempre había un ente Que me estaba esperando Cuando yo entrara Y entonces Mi querido amigo Se me enchinó El cuerpo El cuero Como decimos En México Yo estaba Espantadísima Y lo único Que hice Fue con Mi pierna No tenía el valor Para acercarme A la puerta Y cerrarla Con mi pierna Como pude La aventé Y la puerta Se cerró Pero yo estoy Consciente Que esa puerta Estaba cerrada Que alguien Tuvo que abrirla Y que además Alguien la tuvo Que aventar Porque en esa habitación O en esa zona No hay viento Y yo diría Es muy normal Que el viento Me abra la puerta No, es una puerta Muy pesada Y te juro Te juro Que eso me pasó Y en aquella ocasión Yo me dormí Con un pavor Porque dije Dios mío Yo no sé Qué fue eso Y cada que Llego a casa Y voy a Merlin Con una actitud Sospechosa Mira, yo ya Ni le hago caso Y me voy Porque yo Tú nada más Me vas a asustar Se dice Que los gatos Especialmente Los gatos negros Tienen cierta habilidad Para poder ver A espíritus A entes A monstruos Que nosotros Con ojos humanos No podemos observar Y entonces Mi amigo Esa ha sido Una de las madrugadas Más escalofriantes Que he pasado Cuando he llegado Del programa Historia Y que yo pienso Que fue por la historia De esa noche Pero no su gestión No que yo estaba pensando En esa historia Sino Después la relacioné A Pero fue raízimo Que me ocurrió Oíme ¿Lo relacionaste a qué? No se entendió El final, Carmen Yo lo relacioné A la historia Que me habían contado Al aire A que te habían contado En el programa A lo que me habían contado Dios mío Oíme Tengo una pregunta más Para hacerte Pero te voy a pedir Que nos aguardes Un par de minutos Que hacemos una tanda comercial Y volvemos Porque te dejo La pregunta igual Para la gente Que no te conoce Tal vez todavía Pero sí conoció A tu compañero Rubén García Castillo Porque sí conoció Al otro programa A la mano peluda Realmente El programa Historias del más allá Hoy es un éxito Pero Rubén Primero fue el conductor De la mano peluda Y la mano peluda Más allá De los años que pasaron Sigue siendo muy conocida En Argentina Mucha gente Busca episodios viejos En redes sociales En YouTube Y obviamente Se conecta Con esa mística Del programa Yo quiero preguntarte Algo con todo respeto Porque entiendo Que el programa La mano peluda Tuvo a dos conductores Muy potentes Uno fue Rubén García Castillo Y otro fue Juan Ramón Sáenz Lamentablemente Los dos fallecieron ¿No? Y hay Por lo menos En Argentina Y a mí me lo han dicho Mucho en estos Diez años Que hago la noche paranormal Primero me hacían Referencia a Juan Ramón Sáenz En función de Héctor Mira que el conductor Del programa La mano peluda Murió Me lo decían Como advirtiéndome Y ahora Desde que murió Rubén A quien yo tuve La oportunidad De conocer a través tuyo No lo conocí personalmente Pero pude hablar Con él por teléfono Cuando viajé a México Él estuvo asistiendome Un montón Fue muy buena onda Conmigo Y lamentablemente Murió hace un par de años Bueno Desde la muerte de él Cuando esa noticia Llegó a la Argentina También me volvieron A decir Héctor Mira que el otro conductor También murió La gente te lo dice Como Por tu bien Como una especie De advertencia positiva De Ojo Con meterse con estos temas Yo tengo una respuesta A ese planteo Que la voy a dar Después de la tanda Comercial Pero quiero que vos También la des Porque vos encajarías En el mismo concepto Sos una mujer Pero es lo mismo Sos la conductora De un programa De este tipo De fenómenos Y te han hecho El planteo La primera pregunta Que te hago es ¿Te han hecho Un planteo así En este tiempo? De tener cuidado Por hacer este programa? Sí Por supuesto Ok ¿Me esperás Un par de minutos Y me contás ¿Cuál es tu punto de vista Sobre esto? Claro que sí Héctor Con todo gusto Bueno Es Carmen Peña Está en vivo Desde México Con nosotros Carmen va a responder Y yo por primera vez También voy a responder Lo que pienso Cada vez que me dijeron O que me dicen Eso En función de Ojo con meterse Con estos temas 11 y 6 Un minuto y volvemos Cementerios malditos Carreteras Llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá No hay ficción Acá Hay historias reales Estás en La noche paranormal Bueno Yo te preguntaba Antes de la tanda Si te habían hecho Esta pregunta O esta comparación O esta especie De advertencia De cuidado Con hacer un programa De este estilo Porque los dos conductores Icónicos Del fenómeno paranormal Murieron Te preguntaba eso Me dijiste que sí Que te lo habían planteado Y ahora queremos Escuchar tu punto de vista ¿Qué respondés vos A eso? ¿O qué pensás Al respecto? Pues mira Mi querido Héctor Alrededor de la muerte De Juan Ramón Hay muchas historias Muchos mitos En México Por supuesto Se habla mucho Se habla mucho De un caso El caso Josué Que lo llevó A la muerte Se dice Bueno Mi querido Rubén A mí me comentaba Mira Yo no sé Si fue el caso O no Me decía Pero La realidad Es que Él falleció Por un tema De una enfermedad Muy fuerte No sé Si era cáncer O que Pero en el estómago Me dijo Esa fue la realidad Durante un año Sus últimos años En la mano peluda Él se quejaba mucho Cuando iban a corte De estación Se quejaba mucho De un dolor estomacal Que tenía Y Eso me lo contó Rubén Me dijo Él nunca se quiso atender O sea Que la gente De producción Le decía Oye Pero De qué atender O sea A ver Mejor deja el programa No te preocupes Nosotros sacamos algo grabado Pero vete al hospital Y que él siempre decía No Yo no voy a ir Entonces Rubén dice Yo lo que pienso Es que descuidó Mucho La enfermedad Y que después Obviamente Se lucró Con la muerte De Juan Román Yo no te puedo decir Si eso fue cierto O no Porque solo fue Una narración Que tuve de Rubén Es decir Rubén No creía Que Juan Román Hubiese muerto Por algún tipo De brujería Claro Pese a que Él sí me decía Juan Román Sí se metía más En los temas Espiritistas En los temas De que hacer Contacto con muertos Obviamente Él trabajaba Con muchos brujos Trabajaba también Con muchos sacerdotes Pero Decía Bueno Sí En su caso Era diferente Al tuyo Y al mío Carmen Pero Probablemente Sí se metió En cosas Pero yo dudo Mucho Que eso Haya tenido Que ver Con la muerte En cuanto a Mi querido Rubén Bueno A mí me consta Que él Padeció Una enfermedad Bastante fuerte Bastante fuerte Que lo fue Degenerando Y lo fue Desgastando Mucho Hasta que llegó El día De su fallecimiento Entonces Mucha gente Me ha dicho Cuando justamente Falleció Rubén Me decían Oye Pues tú sabes ¿Cuál es el destino? O mínimo Dos locutores Muy famosos De un programa Icónico Han muerto De una enfermedad Muy parecida ¿Tú qué piensas Al respecto? Y les decía Bueno Yo creo Que si tú Buscas Buscas Algo más allá De escuchar Estas historias De hacer nuestro trabajo Si tú buscas Ya meterte En temas Como un pacto A lo mejor Por tu alma A lo mejor Porque tu programa Fía mucho más exitoso No sé Yo creo que sí Le estás vendiendo Tu alma A un ser Y ese ser Te la cobrarás De la manera En que quiera Puede ser una muerte Trágica Puede ser una muerte Ah porque además Tú sabes Que tuvo un accidente Al año de haber estado Con En la En historias Del más allá Nunca he sufrido Un accidente automovilístico Muchos menores Pero nada más Pero en esa ocasión Yo estaba de vacaciones De la De historias Del más allá Y Tuve un accidente automovilístico Una voltadura Y a mí me dejó Un Una fractura En Clavícula Izquierda Que de hecho A una hora Tengo ahí Una placa Que no se quiere Entonces A partir de ahí También hasta Mi familia Me decía Oye Y no es porque Estás en ese programa No piensas Que ese accidente Lo que no es porque Estás en ese programa Yo decía Mira Somos figuras públicas Tú eres una figura pública Mona lo es Una servidora Lo es Sí Claro Habrá gente a la que no le gusta De tu trabajo Y que probablemente Piensen Vamos a terminar ¿No? Con ella 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 Estamos expuestos A eso Pero yo creo que también Tenemos fe O mínimo es mi caso Yo tengo fe En algo más grande De nuestro fe Algo benigno Y yo creo mucho en Dios Y si digo Dios Yo te encomiendo Que por favor me ayudes De cualquier enfermedad Digo si a lo mejor Eso naturalmente Me va a dar Pues así será Pero de cualquier tipo De maldición De cualquier tipo De brujería De cualquier tipo De cosa Que me lleve A perder la vida O me lleve A perder la salud A causa de este trabajo Porque no es Lo que yo estoy buscando No estoy buscando Tener ningún tipo De pacto Para tener fama O tener poder No Yo solo estoy buscando Hacer mi trabajo Y es un trabajo Mi querido Héctor Que no cualquiera Quiere hacer No, claro Claro, claro No cualquiera Le entra a estos temas Y en México Se está rompiendo Un paradigma Con historias del más allá Porque siempre fue Lo culpado Por varón Claro Siempre fue Lo culpado Por hombre Y hoy Está a cargo De una mujer Entonces Pues yo Que soy sincera No tengo No tengo miedo De este tema Yo así te lo digo No tengo miedo De perder la vida Por este programa La salud No creo que pase Sin embargo Sé que estoy expuesta Y pues corro el riesgo Corro el riesgo Mi amigo Me encanta Este programa Me encantó Carmen Lo que dijiste Te aplaudimos Yo siento muy parecido A vos Quiero decirte Que siento exactamente Lo mismo Que hay algo Mucho más Grande Potente Poderoso Que me envuelve Que me cuida Que me protege A lo que yo me encomiendo Yo en este programa Tampoco me meto Con todos los temas Hay algunos Que directamente No tienen lugar Porque me parece Que eso sería Ser apología De algo Que justamente No es la idea Amo hacer este programa Porque me conecta Con lo más lindo De mi propia vocación Que es actuar Cambiar la voz Interpretar Escuchar Entrevistar Contar Y escuchar historias Me parece que Ahí está la conexión El fenómeno paranormal Las historias de terror Terminan siendo Como una excusa Para hacer Este tipo de radio Que yo no sé En México Pero en Argentina Se ha perdido Creo que somos Uno de los únicos Programas de radio Con este formato Que requieren Una escucha atenta Donde vivimos En nuestro propio universo Donde no hay datos De la realidad Donde no hay datos De espectáculos De política Ni de economía Ni de coyuntura Donde solo se cuentan historias Y como nos gusta Decir a nosotros El oyente La gente El radio escucha Como le dicen ustedes Es el protagonista Carmen Por eso siento Muy parecido a vos Carmen Y claramente Tampoco tengo Ningún miedo Eso es Eso es Mi querido amigo Pues hagamos Lo que nos gusta Que al final Es lo que sabemos hacer A lo mejor Nos falta Bueno Yo hablo por mí Me falta mucha experiencia Y me falta Me falta mejorar Muchas cosas Pero yo si digo Mira hasta que pueda hacerlo Estar en este programa Escuchando historias Historias Y más historias Desde más allá Carmen Carmen Peña en vivo Antes de despedirte Carmen Porque en un ratito Tenés que hacer tu programa Por la diferencia horaria Allá son tres horas menos ¿No? Estamos con tres de diferencia Exactamente Son las ocho con dieciocho minutos Claro Vos arrancás a las diez De la noche tuya Todavía falta Tenés ahí un ratito Para empezar tu programa Pero Tenemos el corte Del audio Del aire De hace unos minutos Cuando relatabas El tema del gato Y lo que se escuchó Vamos a oírlo juntos A ver La puerta estaba cerrada Y de repente Se abre la puerta O sea Ahí está Se abre la puerta Se escuchó tu gato Ahora puede ser Pará Ahora vuelvo en vivo ¿Escuchaste Carmen? Oye Se escuchó Como un grito ¿No? Yo escuché más un grito Que un gato Yo escuché un maullido A ver una vez más La puerta estaba cerrada Y de repente Se abre la puerta O sea Se recontra el cú Se escuchó tu gato Ahora puede ser Carmen ¿La escuchaste? Ay Dios mío Sí, sí Lo escucho Lo escucho Mi amigo Me da miedo Dios Bueno Un evento sobrenatural En vivo En el relato de Carmen De Carmen Peña Carmen Te mandamos un beso grande ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te siguen en Instagram? Me pueden encontrar Como Carmen Peña En Facebook En Instagram En Twitter Ahí estamos Mi querido amigo Ya sabes Y por supuesto También les pido Que busquen nuestro programa Historias del más allá Porque además No nos interferimos Ustedes terminan su programa Y nosotros lo vamos empezando Excelente Pueden hacer maratón del terror Maratón La noche paranormal Y después historias del más allá Excelente Así que busquenos en Facebook Y en Instagram Perdón Facebook Y Twitter Como Historias del más allá Así nos van a encontrar Y ahí transmisimos En vivo De lunes a día Gracias Carmen Gracias Carmen Te mandamos un beso grande Gracias a ustedes Cuídate Héctor Hormona Muchas gracias Chao Un beso Besote Abrazo y aplauso Para Carmen Peña En vivo En la noche paranormal Un minuto y volvemos No se vayan por favor Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Un mensaje Hacemelo saber por favor Un beso grande Porque va dedicada para vos Esta historia central Suban el volumen Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es la historia real de Mi balada con el diablo Y la muerte En primera persona Me llamo Jorge Soy del oeste de la provincia De Buenos Aires Estas cosas espelunantes Que voy a contarles Me vienen pasando Desde que cumplí 7 años Antes de eso Era un niño Como cualquier otro La hermana de mi madre Vivía con nosotros Justamente me acuerdo La noche cuando cumplí los 7 Ella entró a saludarme Me dio un beso en la frente Y me dejó un regalo Al lado de la cama Yo me hice el dormido Y después abrí el regalo Era un camioncito No pude volver a dormir Me quedé mirando la pared Allí donde la luz exterior Generaba una sombra Cuadrada por la ventana La sombra estaba estática Pero al rato Vi otra forma Moverse allí El cuerpo y las patas Lo dejaban en evidencia Era una araña enorme Pegué un grito Vinieron mi tía Mi madre y mi padre Les dije lo que vi Buscaron por todos lados Nada hallaron Eso se repetía Constantemente Y se iba a poner peor Cada noche Yo veía arañas Que luego terminaban desapareciendo Una de las tantas noches Después de que hice Entrar a todos Por mis gritos Escuché hablar a mi madre Y su hermana Mi tía Les decía Que lo mismo Le había pasado A uno de los hermanos De mi bisabuela Mi madre le dijo Que se negaba Rotundamente A que yo siguiera ese camino Después de todo eso Pusieron cortinas gruesas En mi cuarto Para que no entrara la luz Pero fue todo en vano Una noche me desperté Por un ruido Prendí la luz del velador Frente a mi cama Estaba Eugenio El carnicero Colgaba de una soga Estaba blanco Tenía una expresión de muerte La boca abierta Los ojos en blanco Y un montón Y un montón de arañas Pequeñitas Le caminaban por la cara No solo grité Me estremecí Temblé Vinieron corriendo todos Me abrazaron Hasta que me tomaron La presión y la fiebre Por supuesto Que ellos no vieron nada Tal era mi conmoción Que no pude decirles Que vi en ese momento Pero horas más tarde Me enteré Que habían encontrado Colgado en su casa A Eugenio El carnicero del barrio Con el tiempo Me quise ir acostumbrando A estas cosas Pero el problema Fue que las visiones Fueron escalando La primera vez Que vi algo más Que bichos o insectos Yo tenía 15 años Me desperté Y vi a esta persona De pelo canoso Hasta la nuca Tenía un saco marrón Se dio la vuelta Vi que tenía ojos oscuros Y arrancaba pétalos De una flor roja Con la mano La imagen se fue Difuminando Hasta desaparecer Al mediodía Mi madre me dijo Que llamase a mi tía Para comer Ella tenía la costumbre De ir a podar sus flores En el patio A cualquier hora La encontré sentada Sosteniendo una flor En la mano Era una de color rojo No respiraba Alerté a mis padres Llamamos a una ambulancia Llegó sin vida Al hospital Con un paro cardíaco Meses más tarde Yo estaba en una joda Con amigo Por supuesto Mis padres no sabían nada Les dije que me quedaba A dormir en lo de Esteban Un amigo Estaba ahí Tomando una birra Cuando vi que la casa Comenzó a llenarse De gente Que vino en camionetas Entre la muchedumbre Volví a ver A este tipo De saco marrón Sentí miedo Le pedí a un amigo Más grande Que me llevara en moto Al barrio Esteban se quedó En la joda Yo pensaba Que excusa Poner a mis padres Cuando él Fue quien abrió la puerta Me dio un abrazo Y comenzó a llorar Decía Gracias Dios mío Gracias Le pregunté Que había pasado Me dijo Que lo llamó La madre de Esteban Hubo quilombos En la joda Los hijos De un narco Cayeron a ser bardos Se armó una pelea Y Esteban Recibió un botellazo En la cabeza Sobrevivió a eso Pero quedó En estado vegetativo Otro personaje Se iba a sumar Al viejo canoso Una noche de 1985 Cuando yo tenía Ya 17 años Mis padres Habían salido Yo escuché risas En el patio de casa Pensé que estaban Entrando a robar Agarré un caño Que estaba por ahí Fui Abrí la puerta Estaban ese viejo canoso Y otro un poco más petiso Tenía un poco de pelo Orlizado A los costados de la cabeza La nariz ancha Una campera negra Y tomaba whisky Me quedé congelado Ellos se mataron de risa Con una voz grave El petiso dijo Míralo al pibe Cree que está flasheando Y no le convidamos Nada todavía El petiso Tenía un pie Medio torcido Moviéndose De extraña manera Se acercó a mí Me dio palmadas En la espalda Y me convidó Whisky Yo estaba como Hipnotizado No sé por qué Le seguía la corriente El viejo canoso Tenía una voz ronca Yo me senté En medio de ellos Y este me dijo No sea cagón Pibe Si nos dejamos ver Es porque usted Puede vernos Tome un poco más Que no le vamos a hacer nada Sé que hablamos Muchas cosas Pero no las recuerdo Lo siguiente que me acuerdo Es sentir un ligero puntapié Que me daba Mi padre En las costillas Miralo a este borracho De mierda Levantate Por todas las comisarías Te buscamos Y estabas acá en pedo Era ya de día Me di cuenta Que estaba tirado En mi patio Con un montón de botellas A mi alrededor La siguiente vez Que volví a saber De uno de ellos Fue durante el invierno Eran las 10 de la noche Yo esperaba un colectivo Para volver a mi casa Habían pasado 40 minutos Y no venía ninguno Estaba pensando En lo mucho Que me hubiera gustado Tener una moto Cuando escuché a mi lado La voz del petiso aquel Tu viejo no te va a comprar nada Pero yo te doy una, pibe Había parecido así Como por arte de magia Estaba sentado a mi lado Fumando un cigarro No quiero decir las cosas Que tuve que hacer Ninguna implicó Arrebatar una vida Pero sí voy a contar La menos peor de todas Tuve que ir a un cementerio Sacar restos de una tumba Ir a una iglesia Y tirarlos en el sagrario Nadie me vio hacerlo Como por arte de magia Pocos días después Sorteaban una moto En el banco de mi madre Entramos y gané Cuando me robaron esa moto Yo pensé que era el precio A pagar por tranzar con el diablo Pero fue todo lo contrario Yo venía de una joda Me pararon unos pibes En un auto que se me cruzó Me apuntaron Me reventaron a golpes Y me sacaron la moto Por suerte Fue a media cuadra de mi casa Porque volví en calzoncillos A la semana siguiente Escuché bocinazos Miré por la ventana Y ahí estaban los dos Con mi moto Escuché al viejo murmurar No le digas nada Que él abre el asiento Y lo vea Primero fui a revisar Por mis padres Ellos dormían Después salí No quise hacer muchas preguntas Les di las gracias Y luego hizo entrar la moto Ya en el garage Levanté el asiento Encontré algo envuelto En papel de diario Manchado de rojo Desenvolví aquello Casi vomito Al ver un pedazo de carne Con piel dentro La hoja era de un diario reciente El titular decía Dealers masacrados a machetazos Tiré todo eso por el retrete Yo no quise saber nada más Pero esos dos Siguieron apareciendo La muerte de mi padre Fue lo que me hizo dar cuenta Que al fin y al cabo Esos dos No eran tan malos A él se lo llevó un cáncer Ni siquiera pensé En pedir un favor por su vida No quería involucrarlo Pero sus últimas palabras Me hielan la sangre Hasta el día de hoy Cuida a tu mamá Hijo Gracias por no dejarme solo Tu amigo El sacerdote Canoso Que venía a jugar A las cartas Me hizo entender Que debo aceptar Lo que viene No tengo ya miedo A irme Mi padre falleció Con una sonrisa En el rostro Se fue en paz Con el tiempo Me hice muy amigo De esos dos Hasta hoy en día Suelen aparecer en mi casa Y nos embriagamos Es la segunda vez Que cuento esto La primera fue una noche A finales de los años 80 Estábamos en lo de un amigo Compartiendo cervezas En la vereda Ellos salieron a comprar más Yo me quedé hablando Con un pibe Que no conocía Me dijo Que había visto Al fantasma de su abuelo Yo estaba remamado Y le conté Que era amigo Del diablo Y la muerte El otro se me cagó De risa nomás Y me dijo Que le convidara A la que estaba tomando Algunos años más tarde Salió aquella famosa canción Esta anécdota Yo la conté Estando en el mismo barrio Donde se crió Uno de los músicos De aquella banda No sé cómo fue Que la historia Llegó a oídos de otro Pero déjenme decirles Que esa fue Mi balada Con el diablo Y la muerte Esta historia Es real Estás en La noche paranormal Quiero saber Qué les pareció La historia central De hoy A las 23.38 Mandamos un mensajito Al whatsapp 11 27 84 107 3 O escribime En instagram Arroba Héctor Locutor Ok Che es un buen momento Para hablar con ella Que es medium Que la tiene clarísima Y es Aristida La mística En vivo con nosotros Aristida Este aplauso es para vos ¿Cómo te va? Aristida ¿Estás ahí? Hola equipo Hola Aristida Que además sos Yo nunca te presento Con todos los títulos Porque haces de todo Sos sanadora Energética Espiritual Sos psíquica También Realmente Tenés una gran trayectoria Y el otro día Estuviste junto a mí En el programa de tele La verdad que te agradezco Que hayas venido Al debut Aristida Para mí Yo estaba muy emocionada Imagínate Estábamos con el tema El partido Es verdad También era tu debut Ay Héctor Felicitaciones Estuviste Todo muy lindo Todo re genial Esta vibración energética Que se sentía En ese momento Era hermoso Me encantó Bueno muchas gracias Che gracias Gracias por tu palabra Vos también tenés Una super energía Estuvo buenísimo De hecho nos tocó En la previa Al partido Que como bien dijo Aristida Acertó Hasta el pronóstico Todo lo que dijo pasó Terminó ganando Argentina Y ahora volvemos a estar Aristida A horas de otro partido De otra Como se dice Final para la Argentina En este caso Con Países Bajos Quiero empezar a preguntarte Queremos con la mona Hacerte un par de preguntas Y la gente también Por el Whatsapp 11 27 84 1073 La primera pregunta Es como hacen Para encontrarte a vos La gente que quiera Seguirte en Instagram No sé si quieres dar un Whatsapp Como te encuentran Aristida Si En mi Instagram Arroba la Mística Es muy simple Y al celular 15 21 83 24 60 Vuelvo a repetir En mi Instagram Arroba la Mística Todas las preguntas Que quiere dejar Aparte Viene mucha Una sorpresa Porque se hace El año La Navidad Entonces tenemos Que estar preparados Y ahora que Más que nada Yo siento Esta energía Tan hermosa Que Todos tenemos Que apoyarnos Por el Jútbol Obviamente Por la celebración Claro Si no Estoy super de acuerdo De hecho La primera pregunta Yo te quiero hacer Porque el domingo Lo hablamos en la tele Pero no tuve tiempo De repreguntarte Lo que ahora si Yo vi una foto La gente que nos escucha Me hizo ver también Que hay una foto Del vestuario De la selección Argentina Hoy en un día especial Se hablaba de De Paul Que quizás no llegaba Al partido Hay versiones Encontradas al respecto Pero en el vestuario De la selección Allá en Qatar Hay un altar Se ha visto un altar En el lugar Donde concentran Un altar religioso Ahora la pregunta Es para qué sirve ¿Por qué tienen un altar? Héctor La verdad La persona que Tomó esa decisión De poner un altar Yo Estoy muy Pero muy feliz Y emocionada Cuando vi eso Porque Los altares Son lugares Que se consagran Y sirven Para conectar Con las divinidades Con Dios Con la Virgen Santos católicos Y populares O sea que La mayoría Que somos católicos Los usamos O lo utilizan Incluyo Porque yo soy católica Y todos los creyentes Para encomendarse Y felicitar A la divinidad Su protección ¿No? Y lo tenemos ahí A la dipunda correa Que justamente Yo la verdad Tengo mucha fe en ella Y cada uno Como 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 le nazca Porque si vos Tienes fe Y además Este Con Con esa Con ese Con ese amor Con esas ganas Que uno Va a ser cerca Y con mucha fe Que le pide La difunda correa Estoy segura Que ella Va a interceder Generando milagros Sobre Sobre la persona Y sobre En este caso Este La selección Y Depende muchísimo También De ellos No solamente De nosotros Claro Ah También tenemos Creo que lo tienen ahí A la Virgen Satanudo Que se le pide a la Virgen Que deshaga De las dificultades Humanas Imagínate O sea que más allá Más allá De las religiones Armar un altar Con deidades O con elementos Que representen Entidades del bien Siempre suma Decís vos Hola doctor Sabes que te escucho Muy lejos Un segundito A ver A ver Esto es medio paranormal No te decía Que armar el altar Con elementos Que son positivos Más allá De que la persona Quizá no crea en nada No sea religiosa Igual suma Tener esos elementos Por supuesto Porque cada uno Pide a su manera Y las personas No son católicas No creen en Dios Son ateos Si es que pide Con mucha fe Este Bueno Ellos van a mirar Van a decir Que puede ayudar eso Claro En realidad No No es todo la imagen Porque si uno va Y le pide a la imagen Solo Y no haces el esfuerzo De O sea que si ellos No entrenan Si ellos no se esfuerzan ¿Cómo 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 va a vencer eso? Es imposible Porque Esto pasa también mismo Que cuando va Y decís No Yo le pido a la Virgen O a Dios O no sé Al santo Que uno quiera Voy a ir A rendir Pero si vos No te preparas Para el examen Acordate Que no vas a probar No Claro No es todo Solamente La magia O la espiritualidad ¿Qué dice la mona? Ari ¿Qué pensás De las personas Que tildan De bufas A otras Por ejemplo Deportistas O en el caso De Tini Como que Si va Y se lesiona Su pareja Está todo mal Y son bufa Sí Es una superstición Que una persona Puede atraer La desgracia Si fuera real Si fuera real Voy a repetir Voy a repetir Perdón A esa persona No le podés atacar Todo lo contrario Hay que ayudarla Todo es un cuento chino Para mí Sinceramente Porque esta persona En ese momento Que lo que le está pasando O en su vida Personal Tiene Tiene esa Vibración Súper baja Siempre está Con esa vibra Negativa Entonces Lo que necesita Esa persona Es quizá Una ayuda psicológica O más allá de eso Algo espiritual Hay que ayudarla A esa persona O sea Que no existen Los mufas Pero si hay personas Que pueden tener Energía baja Claro Este Y lo pregunto Porque nos puede tocar Nos puede tocar A nosotros Ser esa persona Con energía baja Entiendo que uno No lo elige Mismo por ejemplo Vas en un programa Que sea en el tiro O en la radio O bueno En una reunión Y Uno está todo armonioso Blablabla Llega uno Y dice Ah Eh Ya otra vez Eh No sé No sabía qué ropa ponerme No Y siempre lo mismo Eh Uff Ya empieza así como Ah Estoy gostezando No sé Siento algo Qué sé yo Eh Esa palabra O O El gesto De esa persona No sé si le pasó Alguna vez a usted Entonces En ese momento Que tenemos que hacer Aplaudir Bien fuerte Bueno 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 Todo bien Todo bien Arriba arriba Acá no pasó nada Es como cortar esa vibra ¿No? Y seguir para adelante Bueno Escuchame Aristida Y Hay una costumbre futbolera Que tiene que ver con esto De no anticipar el deseo De que te vaya bien en el equipo Por ejemplo Nadie quiere decir Vamos Argentina Ya ganamos Viste que dicen Ah ya está El viernes a Países Bajos le ganamos No No diga nada No lo mufes ¿Por qué pasa esto De no querer verbalizar El deseo positivo En definitiva? Y No hay una que nos venga bien Porque si yo llego a decir Ahora Claro te matan Antipatria No si yo te llego a decir No el viernes con Países Bajos perdemos Me matan Te liquidan Yo fui Yo fui la única que vi realmente Que persigo Pero yo no digo más nada Porque yo ya dije todo Claro Yo ya dije todo El otro día cuando Aristida estuvo en la tele Te cuento lo que pasó Se lo conté a Aristida fuera del aire ¿Qué pasó? Empezó a decir Gana Argentina Uy empezaron todos en el control Me contaron mis compañeros Que todos los técnicos empezaron a decir No La cabeza Esta mujer lo va a mufar ¿Cómo va a decir que ganamos? Ahí en un momento Aristida sacó una foto de Pugliese Sí Y empezaron a aplaudir en el control Porque parece Porque la figura de Osvaldo Pugliese Es el antimufa Aristida Cuando sacaste Pugliese te aplaudieron todos Porque nombrando tres veces Pugliese Pugliese Sostiene que evitan las malas energías Bueno cuento un poquito Cuenta la historia Que la mayoría saben seguro Que en un recital de Charlie García No funcionaba el sonido No funcionaba el sonido Y probaron con todo Apenas ponen un disco de Pugliese ¿Qué pasó? Empezó a funcionar todo de vuelta Es increíble Claro La verdad que el maestro Pugliese Incluso cuando estaba vivo Tenía una energía espectacular Yo no lo conocí Pero la gente que entrevisté Jorge Boccacchi La gente grande que lo conoció Te decía No Pugliese era Tenía casi el nivel de un santo Te dicen Tal cual Por eso Héctor Yo justamente Ahora aprovecho nuevamente Que este programa O sea que Donde vos estás Todos le siguen A Héctor 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 Locutor Héctor Locutor La verdad que me encanta Me nombran acá En Morón Por ejemplo Te requieren todo En la zona oeste San Justo Es increíble En todos lados La verdad Y en muchos lugares En Miami Me dice Ari ¿Podés creer que lo escuché Héctor? ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! No, pero la gente No, hay muchas argentinas Argentinos A lo exterior Y en Estados Unidos También Ale Le mando un beso A todos Te escuchan Y se ponen Se sienten Como que están en su casa Obviamente Como que están acá ¡Qué lindo esto! Todo es espectacular Che, escúchame Tenemos la última pregunta Para hacer de Aristía Ari ¿Qué rituales y cablas Usar para el fútbol? Los más usados Y lo más Lo que Normalmente Los boleros Se toman Con mucha pasión Y tienen sus cábalas No lavarse la camiseta Antes que termine el mundial Para no cortar la raya Imagínate Algunos hacen promesas Que Para llegar a la basílica Caminando Ah, mira Deportaciones O Que nunca se afeitó En todo el año Y que Obviamente Que se gana la selección Sí La selección Se afeita Otras cosas también Que Dicen que Usan como Como una protección O pidiendo Que Tienen que usar La patita del conejo Que no hagan eso Porque la verdad Que todo eso Si a eso Realmente Vuelvo a repetir Si no se esfuerzan Creo que ya no se usa Eso realmente Son más mitos Que otra cosa Dice que Que le cortan la patita Como sacrificando al animal La patita de atrás Del conejo Y que eso hace todo un ritual En el cementerio Todo eso Por favor Si alguna persona Le dicen Que hay que hacer Que no caigan en esa trampa Porque estas cosas No No, no, no Señores Por favor No Hay que pensar siempre En forma positiva Claro Hay que hacer con mucha fe Y todo lo que uno pide Si no sabía rezar Bueno Pedía el universo A Buda A quien vos Bueno Uno tiene su creencia Entonces No hay que No hay que hacer cosas Cosas raras Bien En eso por favor Yo le pido a toda la gente Que no entre en eso Por eso yo Héctor Convoqué A todos los reikistas Para enviar reiki a distancia A la selección argentina Y cuerpo técnico Esto no es brujería No, claro Es buena onda Claro Y si ganan Es por el reiki Nada que ver Los jugadores Cuando ganan Es porque Es por su esfuerzo Es por su esfuerzo Por todo lo que ponen ahí En ese momento Claro, claro Porque si no Mirá si todo dependiera De la espiritualidad De la magia No, para Los tipos están matándose Ahí para romperla Para meter goles La verdad Muy buen mensaje Aristida Te tenemos que despedirte Obviamente El viernes la seguimos en vivo Volvemos a charlar con vos Hay muchas más preguntas De la gente ¿Cómo hacen para seguirte? ¿Cómo te encuentran? En mi Instagram En arroba la mística Y el celular 1521 83 24 60 Y en mi canal de YouTube Aristida la mística Ahí está Esto hormona Para mí es un placer Estar nuevamente con ustedes Le mando muchos besos Besos grande Un aplauso Aristida la mística En la noche paranormal Un minuto y volvemos Quédense por favor No se vayan Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El WhatsApp de la noche paranormal Estás en la pop Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Bravo eh 7 minutos para que sean las 12 de la noche En la República Argentina Salimos del crema paranormal Tengo un par de agradecimientos Gracias a la gente de Tomaso En el Mundial Tomaso le hace la guante A la albiceleste Con la nueva empanada 10 de carne cortada a cuchillos Contra el nuevo sabor ganador En más de 60 locales Samba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Bariloche, Córdoba Y próximamente San Juan Además Todos los miércoles de noviembre Extienden su 20% off En pizzas grandes seleccionadas Entra Pedidos.tomasopizzas.com.ar Conocer las promociones imperdibles Y retiralas en tu local más cercano En Instagram Arroba Tomasopizzas Ok Este aplauso es para Tomaso Por favor Gracias Tomaso Lo vamos a invitar a Galván también Vamos a celebrar nosotros El equipo de la noche paranormal En un par de fines de semana El domingo ese que hablamos El 18 de diciembre Y me invitó mi amigo Sergio Asensio De la birrería de Canitas Qué grande Sergio Está escuchando Sí, le quiero agradecer A la birrería de Canitas Está en Ortega y Gasset 1899 Porque me dice que además Le diga a la gente Que si van de parte de la noche paranormal Y nombran Primero que lo sigan en Instagram La birrería Guión bajo Canitas La birrería Guión bajo Canitas Si vas y mencionas Que escuchaste esto en la pop En la noche paranormal Te regalan dos cervezas Noche paranormal Y unas papas sin cargo Ay, voy yendo Mirá, Héctor, yendo Yendo Ahí vamos a celebrar el fin de año Estás invitado, Gustavo Gracias Voy a estar Voy a estar, voy a estar Espero que venga, de verdad 18 de diciembre, dijiste Sí, es domingo No te toca laburar, ¿no? No, pero ¿Vos no te resististe el 18 de diciembre? Sí, tenés razón Ah, bueno 20 años de locutor Bravo, bravo Bravo, bravo ¿Cómo es que memoria que tú nes? ¿Viste? ¿Cómo te acordabas de eso? Eh Qué tan ruso De verdad, me había olvidado Claro, 18 de diciembre de 2002 Me recibí de locutor O sea, vos tenés un par de años más Que yo, uno más Eh, un par El 2019 de diciembre me tocó Claro, claro, claro O sea, vos tenés 22 años de locutor Claro 22 22 años Se cumplió 20 años Es verdad Así que celebramos No, 20 años en la profesión 20 años de no trabajar Digamos De no tener que trabajar Hago, hago, hago Claro, son 20 años haciendo esto Está buenísimo Y en pop, ¿cuánto? Y en pop, si no Si hago de cuenta que nunca me fui 10 años Bien La década Y de una década Una década de la noche paranormal La década ganada La década ganada Obvio Che, ayer quedó pendiente Y tuvimos muchas repercusiones Por el WhatsApp paranormal Por el WhatsApp de la pop Que es el que usa Gustavo Por mi Instagram Por los privados Por los privados de la moda Che, qué bueno que estuvo el pase Háganlo más seguido Que vuelva la noche de la joda De la fonoterapia Yo, como dije ayer No se lo planteé a la radio Pero en estos días voy a tener una reunión Y le voy a plantear ¿Qué tal si en el verano Hacemos de lunes a jueves La noche paranormal Pero los viernes dejamos la noche pop Y ahí entra todo Contactos, parejas Hace, joda DJ en vivo ¿Qué dicen? Cornetas Todo lo que nos gusta Una pelopincho acá Una pelopincho en la puerta Olvidate Encanta Bueno, si la radio se copa Lo hacemos Creo que a la gente le gustó la idea Porque todos dijeron Que estuvo divertido Obvio A mí me llenaron el Instagram De mensajes ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Gustavo Galván Arroba Gustavo Galván Les proponemos a todos Que si les copa este pase Hagan ahora una historia en Instagram Mostrando que están escuchando la pop El estereo del auto El equipo La app Una captura de la compu Lo que sea De YouTube de pop Y suban eso a Instagram Como una historia Y nos etiquetan a los tres Arroba Héctor Locutor OK Arroba Soy La Mona OK Arroba Gustavo Galván ¿Está bien? Perfecto Arroba Gustavo Galván Arroba Soy La Mona OK Arroba Héctor Locutor OK Pongan además Agrega en sí chicos Está re bueno Algo como buena onda Nosotros les mostramos Todo eso a la radio Y los convencemos ¿Te gustó la idea? ¿Les gustó la idea? Me encantó Excelente Me quedo pendiente Contar cómo terminó la historia Chicos no La historia de ayer La gente La gente La gente La mató Héctor la mató Mató a la buena No exageré ¿Le diste bomba mucho? No exageré un centímetro la historia No exageré nada de lo que pasó Se la resumo Estaba trabajando en otra radio En Radio 1 En la trasnoche también Convoca a la gente a la puerta de la radio Vienen un montón de chicas y mujeres Ninguna me da bola Excepto una mujer que se quedó Hasta las 6 de la mañana Todo el turno dijiste 65 años la señora Cuando salgo me está esperando Vos 22 Yo 22 La invito a mi casa Fuimos a mi casa Estuvimos bien Tuvimos Hicimos el amor La pasaste bien El amor no Porque no la pagabas querido No bueno A mí no me sale decirlo de otra manera Yo siempre hago el amor No sé hacer otra cosa Lo banco Exacto Te desco poco De verdad te lo digo Bueno termino en un momento Le digo voy al baño Me está haciendo pis Viste que te pasa a veces Que te bancás Hay un momento de la relación Que te estás orinando Y dices ¿Qué hago? La vejiga A mí me pasa que a veces me da miedo Digo ¿Qué va a salir? Sigo ¿Qué va a salir de acá? No saltes mucho arriba Porque Por la verdad Porque los conductos son los mismos No sé Hay que hablar con un gurólogo La vejiga No No tengo bien en claro Porque no lo quise googlear Pero creo que los conductos Son los mismos en un momento No Dices que no la producía Que no querida Sí No hay una parte del conducto urinario Que es el mismo Es lo mismo Es la uretra Sí Es lo mismo Porque muchas veces te ha pasado Que vas a orinar después de eso Claro Primero dispara una cosa Bueno Claro Hay que hacer Hay que orinar después del sexo Para limpiar los conductos Exactamente Sí, sí, sí Bueno me estaba haciendo prima Le digo Dame un segundo La señora Encima era una época Donde no había tanta conciencia De que no daba fumar En espacios cerrados Ajá La persona se prendió un cigarrillo Eso no lo conté ayer Vos afocado Yo no fumo Claro Imaginate Se prendió un cigarrillo Larguísimo encima Sí Y me dice No te molesta Que tenía boquilla minifusor Tenía boquilla De plástico Y era larguísimo La que usaba Nimo La perla negra y la perla blanca Se prende el paso Me dice No te molesta si te abro la ventana Piso 17 No te tires lo único Me dice No, no me molesta Abre la ventana Un viento Piso 17 Se voló el velador Se cayó el velador De la mesita de luz Le digo Voy al baño y vuelvo Voy al baño ¿Qué habré tardado? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos? Porque te lavas la mano Te higienizas Bueno ¿Cuando salgo? Ah Esto que no me conté ayer La música Le empiezo a hablar Vamos No voy a develar su identidad Por respecto No creo que esté viva la mujer Pero ya 20 años después No creo Pero Vamos a ponerle Teresa Ponele Tere Ahí voy Nadie me respondió Muda, muda, muda La mudita Tere ¿Estás bien? ¿Querés algo? Agarra lo que quieras de la heladera Es tu casa Nada Bueno Yo capaz que Somo al balcón a fumar No me está escuchando Cuando salgo La veo Derretida Medio cuerpo Arriba del colchón Y el torso Para derretir Todo el torso Digamos La cintura para arriba Toda como derretida Tal cual la imagen que se hace En el piso O sea la cabeza Boca abajo en el piso Como el cuadro de los relojes Exactamente El cuadro de los relojes La psicología preexistente El corazón Me lo contó Sí Entonces digo ¿Qué hago? No aguantó Porque también Era muy de ver películas Yo y digo Sé que si es un cuerpo No hay que tocarlo Tengo que llamar Que vean la cara de mi huella Querida Y llamo a la policía Pero que era otra cosa Pero hasta ahí estaba viva Bueno Gracias al cielo Cuando le empiezo a decir Teresa Teresa Ni llegué a tocarla Que cuando estoy a 10 centímetros Me agacho Porque tenía pensado Mirarle la cara Teresa Teresa Se levanta Como en 3 segundos Y me dice Ah Te la creíste Te la creíste Te la creíste Te juro Me volvió el alma al cuerpo Pero esa Esa broma Descontextualizada De muy mal gusto De muy mal gusto Hizo que nunca más La quisiera ver a Teresa Porque dije No Hoy es esta broma Mañana esta mujer Me hace Me levanta la apuesta Claro La llevé a la casa Colgada Sí La colgada Del ventilador de tencho Vos sabés por qué Charly García Se tiró del balcón ¿No? Bueno Tal cual Estaba con Teresa Estaba con Teresa Le digo Mirá No le mostré mi descontento Pero le voy a entender Mirá Yo al otro día Me tenía que levantar La clásica La satasa La limpié Y en ese momento No había los smartphones Como ahora No había whatsapp Ni nada de eso Claro La única manera De mandar tu mensaje Era un mensaje de texto Claro En el teléfono Así que Tuve que cambiar el teléfono Porque se había obsesionado Esto es verdad Tuviste ver No sé por eso Salía de la Porque ella se conocía La puerta de mi casa Y la puerta de la radio Claro Y la puerta de tu cuarto Y la puerta de mi corazón No Todas las madrugianas Salía de la radio Ahí en Olleros Donde está ahora Hace 5 de N Y estaba en la puerta Y estaba en la puerta Parada fumando Mirándome con una cara De odio A mí no me deja nadie Me dijo Nene Uy te iba a cocinar El conejo Juro que Kathy Bates En Misery La película Porot Una boluda Al lado de esta mujer De verdad Me dio mucho miedo Tanto que tuve que hacer Una denuncia Para que me pongan Custodia Durante 6 meses Paraba en la puerta En mi casa En la puerta de la radio Y ahí aprendí Que nunca más Hay que hacer eso De convocar por la radio Es que la vida Te sorprenda Con el amor O con el sexo Nada de ir a buscarlo O pedirlo Mucho menos pedirlo Claro No sé si era el remate Que esperaban Pero le conté La pura verdad Moraleja Que no se palma Se deja Bueno mañana volvemos Mañana volvemos Gracias Gracias chicos Fabuloso todo Todo muy rico Chao Campañolo Chao Maca Ruiz Chao Ivancano Chao a Rodrigo Blanco Chao Percy Chao 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 Gracias.